En un mundo donde la ciencia no da una explicación, o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño. Lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza... Otros Mundos. 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 Y también que les habla Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento, estén preparados porque despegamos hacia otros mundos. Bueno, como siempre hacemos, es recordar las vías de contacto. En este caso, nuestro correo electrónico es ProgramaOtrosMundos, arroba, gmail.com. Estamos en las redes sociales. En Facebook tenemos un grupo para todos aquellos que quieran ser seguidores, que quieran ser viajeros de esta nave. El grupo es Viajeros de la Nave del Misterio, guión, Otros Mundos. También estamos en Twitter. Nos pueden encontrar con arroba, la dirección, arroba, Otros Mundos. Bueno, también, no sé si estamos ya emitiendo, ahora me lo comentará el compañero, pero si es así, bueno, un saludo. Ahora saludaremos también, porque nos lo piden, a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Y en este caso es a través de esa plataforma, Red Mundial UFO. Bueno, ahora, si es posible, vamos a conocer el sumario de esta noche que, bueno, la verdad que trae muchos, muchos contenidos. Es el episodio número 8 de la vigésimo cuarta temporada, hoy viernes 23 de noviembre de 2018. Vamos a comenzar con la sección de noticias de Otros Mundos. Conocemos la actualidad con estos compañeros. José Manuel García Bautista, Raúl Núñez, Claudia Madrid, María de Barreiro, José Antonio Guijarro y también un servidor. Después llegaremos al mundo de enigmas y misterios. Allí, Carlos Taranilla y Sergio Solsona nos van a hablar del santo grial entre el mito y la historia. Después llegaremos a fábulas medievales y en ese mundo nos encontraremos con nuestro también tripulante, Daniel Tornel, que nos habla de una fábula, el lobo y la cigüeña. A continuación llegaremos al mundo de área de investigación. Ya están los compañeros allí en un lugar que no vamos a decir esta noche, pero se encuentra el grupo GIA, Grupo de Investigación Edimensional, con Paco Torres. Ahí están en el cementerio de los ahogados. Después, otro mundo, hechos arcanos de la historia, Fermín Mayorga nos trae este asunto, las momias del diablo. Y así llegaremos a la última sección o mundo como esa agenda para conocer esta noche, cine con Miguel Ángel Plana, expresiones, factoría, eventos, filosofía y mística oriental, con Harry Marcos y buzón del oyente. Como siempre, todos quedan invitados a seguir viajando hacia Otros Mundos. Otros Mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros Mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de Otros Mundos. Vamos a ir enseguida con esa ronda informativa, ronda del misterio, con nuestros queridos tripulantes, que son los encargados, cada noche de los viernes, de ofrecernos la información. Y en este caso, como casi siempre, vamos a Sevilla y ahí tenemos a José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy en Otros Mundos con la noticia de nuestro amigo Bauti? Nos vamos a ir a Cádiz. Nos vamos de nuevo a la tacita de plata para desplazarnos a un hospital que ya ha sido noticia, que ya hemos dado noticias de él en este mismo espacio, en esta misma sección de Otros Mundos. Se trata del Puerta del Mar, un edificio muy conocido de la capital gaditana y nuevamente hay un nuevo testimonio de aparición en el interior. Ya sabes que a los hospitales yo los llamo contenedores de emociones, porque de alguna forma es lo que sirve de alguna forma también para, bueno, establecer ese vínculo que tienen estos recintos con la vida, con la muerte, alegría, pena. Bueno, pues precisamente allí hay una historia que es muy conocida, en la cual se cuenta, se narra cómo se aparece una religiosa que tuvo funciones de enfermera y que habría fallecido y que desde entonces se aparece en aquel lugar. Cierta, ¿no? Esa historia, lo realmente que sabemos es que a lo largo de todos estos años se han ido produciendo apariciones en las que precisamente la protagonista es una monja que se aparece en aquel lugar. La última aparición, pues ha sido esta semana, que ya ha pasado prácticamente, y en la cual, pues un señor, Daniel, que se llama él, Daniel estaba visitando a un familiar, se quedó a hacer noche, a eso de las cuatro de la mañana, pues salió a fumarse un cigarrillo, un mal hábito, y inmediatamente, pues cuando iba camino de la salida, detrás suya comienza a sentir unos pasos, él se detiene, sigue andando, esos pasos resurgen, mira hacia atrás y detrás lo que se encuentra es a esta religiosa, a esta monja que simplemente lo esquiva, pasa junto a él, no le dice nada, y él tal y como la sigue con la mirada, al darse la vuelta, pues la religiosa ya no estaba, era imposible, en un pasillo en el que no tenía vías de escape, no había habitaciones, no había puertas cercanas, y sin embargo, bueno, pues allí se ha quedado, como se suele decir, desintegrada, esfumada de la visión de nuestro amigo. Qué curioso, porque nos encontramos también con otra variante de esta aparición en la que, en el ascensor, en el ascensor del edificio, pues en muchas ocasiones las personas que se han subido en él, ven que están solos, y cuando pulsan el determinado botón para dirigirse a una planta u otra, pues detrás suya lo que ven surgir es a esa misma religiosa que se aparece en ese mismo lugar, con lo cual, bueno, pues nos encontramos un nuevo fenómeno, un fenómeno extraño, nuevamente en el Puerta del Mar, en Cádiz, que ha tenido como, bueno, como protagonista en este caso a un familiar, y que desde luego no deja indiferente a nadie que conoce todo lo que de paranormal tiene precisamente este insignio edificio en la capital gaditana. Los fenómenos extraños que siguen estando presentes en otros mundos, por supuesto, que seguiremos conociendo mucho más, y lo haremos con nuestro tripulante, con José Manuel García Bautista. Fuerte abrazo, compañero. Compañero, un abrazo. Buenas noches. Nos vamos a la provincia de Alicante, allí nos escucha ya, creo, Claudia Madrid-Mostezuma. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos con la noticia. La misma es el titular, la ONU, alerta sobre la posible fabricación de robots asesinos. Algo, Claudia, que ya veníamos comentando anteriormente, que hay algunos que dicen que esto no sería nunca posible. Sin embargo, bueno, la noticia está ahí, vamos a conocerla. Pues sí, efectivamente, y esta historia, bueno, lo comentábamos como tú acabas de decir, que nos recuerda a películas como Terminator, o Juegos de Guerra, en la que la inteligencia artificial toma la iniciativa y no precisamente para beneficiar a la humanidad, sino todo el contrario. Y es que durante esta semana la ONU ha celebrado en Ginebra reuniones con expertos en inteligencia artificial para abordar las implicaciones sobre el posible uso de los robots en el ámbito militar. Si bien ya hay armamento con una cierta autonomía, este tipo de robots tendrá una independencia total y la responsabilidad, y aquí viene lo preocupante, de decidir sobre la vida o muerte de las personas. Y es precisamente este aspecto el que ha hecho que muchos se posicionen en contra de estos robots militares, que si bien aún no han sido fabricados, sí existe el tipo de tecnología que puede ponerlos en funcionamiento. Y aunque desde la Comisión Europea se ha elaborado un informe con recomendaciones sobre normas de derecho civil relativas a la robótica y, por tanto, legislar la actuación de los robots, hay voces en contra, como la de Inol Sharkey, que es profesora de mérito de inteligencia artificial y robótica en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, quien ha liderado una campaña contra estos robots para que nunca sean fabricados. Sin embargo, pese a las medidas adoptadas por la Unión Europea, pese a la postura oficial de la ONU y pese a las voces críticas, una ONG llamada Drone Wars UK ha elaborado un informe en el que asegura que el Reino Unido está fabricando drones asesinos en secretos, financiados, y aquí viene lo más grave, por una entidad vinculada al Ministerio de Defensa británico, lo que, bueno, agrava aún más y cabe esta situación. Por tanto, pese a los esfuerzos desde distintos sectores, parece ser que ya se está poniendo en marcha estos dispositivos, con lo que, si finalmente se usan en la guerra, habría que preguntarse hasta qué punto esa conciencia artificial que los regirá sabría decidir correctamente sobre la vida o muerte de un ser humano. Bueno, como lo decíamos al principio de la noticia, todo esto puede ocurrir. Yo siempre, incluso fuera de antena, creo que lo comentaba con Claudia, ¿no? Que cuando creamos cualquier cosa, después, bueno, está esa gente, esa gente tan negativa, que obviamente lo que hace es, bueno, intentar darle la vuelta a lo que es positivo, lo que se crea para positivo y, sin embargo, se transforma en un mal, ¿no? Y en este caso yo creo que, como bien comenta Claudia, y también como reza la noticia, esta fabricación de robots asesinos, bueno, pues no es algo que va a pasar desapercibido y no es algo que, como decía al principio también, no es algo, repito y remarco, que no pueda suceder. Yo estoy convencido y estoy seguro que también, Claudia y muchos amigos, porque, bueno, así ha sucedido a lo largo de la historia y seguramente sucederá. Claudia, un abrazo y un beso grande. Un abrazo y buen fin de semana a todos. Igualmente, buenas noches. Nos vamos a Chile. Raúl Núñez, amigo, buenas noches, buenas tardes para ti. Muy buenas noches para usted. Y aquí de tarde, todavía con sol. Imagino que sí, por eso decía buenas tardes. Pues, nada, aquí estamos 10 y 20 de la noche y nos vamos, repito, a Chile con Raúl para hablar de algo que muchos recordarán y posiblemente algunos ni lo saben, los de las nuevas generaciones, ¿no? Pero estamos a punto de cumplir 44 años desde que se envió el mensaje hacia las estrellas desde Arecibo, Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿hemos recibido respuesta extraterrestre, Raúl? Bueno, la verdad es que he quedado sorprendido porque el 16 de noviembre se cumplieron 44 años desde que el radiotelescopio Arecibo, desde Puerto Rico, se emitieron unas señales enviadas al espacio para que se fueran descodificadas por hipotéticas civilizaciones extraterrestres. Este era el motivo principal. Detrás de esto estaban dos conocidos de todos. Los auditores se recordarán Carl Sagan y Frank Drake. Sí, 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 exactamente. O sea que, esto han pasado 44 años. Parece mentira, pero el tiempo pasa y no nos damos cuenta. El mensaje en sí fue creado por un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell y lo curioso de todo esto es que las intenciones eran increíbles. Intentaban establecer un contacto con otras formas de vida, esa era la motivación principal, y se trataba de comunicar los componentes químicos de nuestro planeta, la apariencia y el tamaño de nosotros, los humanos, la cantidad de población que vivía en este planeta, la ubicación de la Tierra en este sistema solar y una descripción del telescopio que transmitía este mensaje. Esta era la idea principal. Pero, todo se hacía por intermedio de unos mensajes cifrados, como recordarán, se hacían unas tarjetas con hoyitos. El mensaje duraba tres minutos y había una serie exactamente de 1679 dígitos binarios que apuntaban a un grupo de estrellas 25.000 años luz desde este planeta y que, según cálculo hacía a la ligera, ya en el año 1974 hasta ahora habrían viajado 416 billones de kilómetros y solo habría cubrido una pequeña fracción del recorrido. Y yo invito a todos los auditores, este sistema de dígitos binarios de 1679 tenía una explicación matemática que yo no la voy a dar aquí porque, primero, yo soy muy malo para las matemáticas, pero tiene unas connotaciones muy especiales este número y que las personas que les gusten las matemáticas pueden escudriñar en este número. Y así nos querían presentar un tacat de presentación para que llegara, claro, el regreso también y a costar otros 25.000 millones de años para que nosotros supiéramos si lo habían recibido. Pero lo más curioso de todo esto es que las personas que han seguido esta historia deben recordar que el 21 de agosto, por ahí por el año 2001, aparecieron dos círculos de cultivo misteriosos cerca del observatorio Chibbolton en Reino Unido. Y aquí está la pregunta que me hacías al principio. ¿Llegó el contacto realmente y hubo respuesta? Sí, exactamente. Esto indica que uno de estos restángulos que apareció en un campo de trigo al lado de este observatorio, con el mismo código binario, utilizado en el mensaje de 1974, y con la diferencia de la información y todo lo utilizado por Carzagán y todos los códigos que se emplearon, venía con unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, había una imagen pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre como nosotros lo imaginamos. Hay tantas similitudes con la transmisión inicial de Puerto Rico que se dijo que había sido una respuesta alienígena y mucha gente sigue creyendo que hubo una respuesta de este tipo. Ahora, la parte séptica dice que no fue una broma o se utilizó, las mismas personas que mandaron este mensaje en este campo de trigo hicieron algo similar en el observatorio de Shea Bolton para llamar la atención. Ahora, si nos preguntamos si ha habido una respuesta, hasta el momento parece que no hay mucho indicio, a pesar que enviamos todas las cartas de presentación de los átomos que componen nuestra vida, el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y en que la respuesta supuesta que llegó a este campo de trigo le habían agregado el silicio, que marcaba también una pequeña diferencia con el ADN nuestro en esta posible respuesta extraterrestre que hubo. Pero esto es controvertido. Ahora, si nos preguntamos si han habido otros intentos de comunicación extraterrestre, bueno, es cosa de que en el año 77 la Voyager 1 también se lanzó al espacio y con muchas pretensiones, incluso llevaba los ruidos de la tierra, llevaba ruidos de ballenas, de cómo cantaban los pájaros, los ruidos de las olas, las erupciones volcánicas, todos estos ruidos también llevaban un concepto nuestro muy especial, cómo nos reíamos, cómo estornudábamos, las enfermedades que teníamos aquí, y una serie de componentes más, incluso musicales. Aquí hay un dato muy curioso, se envió la canción de Johnny B. Wood, de Chuck Berry, para los que les gusta el rock, se envió esto como una muestra, también se enviaron música de Mozart, se llevó canto iniciático pigmeo, se le envió una raga de la India, y una serie de demostraciones musicales nuestras. Ahora la pregunta sería, ¿habría una inteligencia que pudiera captar esto? Esto iba en un disco de oro, circular en un vinilo, y una supuesta civilización, veríamos si esto en realidad podría ser interpretado como ellos entenderían nuestro proceder aquí en la tierra. Esto es lo que te puedo decir sobre esta fecha de 44 años. Ahora, si es posible, también aportaré unos datos, bueno, un poquito de, a modo de reflexión sobre esta noticia, pero bueno, me parece una actualidad muy interesante, sobre todo porque da pie a muchas cosas, y de hecho, le decía Raúl, fuera de antena, que esto podríamos hacer con esta noticia, podría ser el preámbulo, para realizar algún tipo de tertulia, en referencia a esas señales que hemos enviado, y algunas señales que hemos recibido. Pero en fin, lo que tenemos que hacer es darle... Sí, sí, dime Raúl. Yo creo, yo creo a título personal, que hay algunos indicios últimamente, de la presentación de ciertas entidades, aquí en la tierra, hay gente partidaria de esto, y sería interesante esta tertulia, porque hay muchas personas que piensan que ya están entre nosotros, que no necesitamos una respuesta, sería curioso, sería interesante una tertulia de este tipo. Bueno, vamos a despedir a Raúl, presten atención, porque también van a escuchar el sonido, el sonido de ese mensaje enviado, a continuación. Raúl, un abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias. Un saludo para todos. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, esta es la señal, el sonido enviado, como decía Raúl, hace 44 años. Fíjense amigos, que es curiosísimo. Es una señal enviada al cómulo globular M13. Está compuesto aproximadamente por unas 400.000 estrellas, 400.000 estrellas. Pero, ¿saben una cosa importante? Algo que nos venimos repitiendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Luis Débora de esas distancias a recorrer por nuestras mejores naves? ¿Saben ustedes esa señal? Es que hay veces que hay cosas inmensamente contradictorias. ¿Saben a dónde ha sido enviada esta señal? Le he dicho el cúmulo M13, ¿no? ¿Pero saben a qué distancia se encuentra? A 25.000 años. Es decir, si alguien capta la señal dentro de 25.000 años, porque apenas han pasado 44, nada más, 44 años, y está a 25.000. Cuando respondan, han transcurrido 50.000 años. Yo no entiendo, algunas veces yo no entiendo nada. Después dicen que no hay vida más allá y sin embargo, nos empecinamos en enviar cosas cuando muchos dicen que no existen. Bueno, yo creo que va cambiando la historia, ¿no? Yo creo que es que cada día la ciencia cree más en la posibilidad de vida fuera de la Tierra y lo que es más complicado es que se crea que nos visiten seres desde otros mundos. Bueno, es otra cuestión, ¿verdad? Pero lo cierto es que aún así es complicadísimo porque hasta dentro de 25.000 años, si hay seres en este lugar, no devolverán la llamada hasta dentro de otros 25.000. total, 50.000 años han pasado en la Tierra. ¿Se dan cuenta? Qué complicado todo, ¿eh? Seguimos con más noticias. Venimos aquí al puente de mando porque María Barreiro nos habla de algo, podemos decir, estremecedor y es que Holanda se está hundiendo, ¿no? Pues eso parece, Javier, porque un nuevo mapa del suelo presentado por el Centro Holandés de Geodesia y Geoinformática ha deducido que este país se hunde más rápido de lo que se preveía. Las causas, la extracción de gas y el cambio climático. Es la primera vez que la subsidencia del suelo se mide en los Países Bajos. Esto no es otra cosa que el hundimiento vertical del suelo por el peso de los sedimentos. Los investigadores han utilizado datos de radar satelital, GPS y mediciones de gravedad que, por cierto, se han procesado en un mapa interactivo que todos podemos consultar en Internet. El principal autor del estudio, Ramón Hansen, de la Universidad Técnica de Delft, ha informado al diario The Bolt's Crank que si esto continúa al ritmo actual, puede significar el fin del típico paisaje holandés tal y como lo conocemos. En la región de Groningen, por poner un ejemplo, el hundimiento es de 5 a 8 milímetros por año, pero hay valores atípicos de hasta 7 centímetros en un año caluroso como lo ha sido este. Esto es debido a que a 3 kilómetros de profundidad se encuentra el mayor yacimiento europeo de gas natural. Ya en el año 2013 se advertía del peligro de llevar a cabo estos bombeos de gas de los cuales presentaban quejas los vecinos de la zona. El problema entonces era el riesgo de terremotos de hasta 5 grados. Ahora el fracking sigue causando problemas pero esta vez más graves. Según la Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos, el daño puede ascender a 22 mil millones de euros en el año 2050. Bueno, también hay otros lugares del planeta de los que se habla que también se van hundiendo. Por ejemplo, la famosa Venecia, ¿no? Bueno, pero aquí lo hacen a marchas forzadas por culpa de la extracción del gas, efectivamente. Bueno, pues gracias también a María por esta noticia. Nos vamos en busca de otro tripulante. José Antonio Guijarro, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier y a todos los oyentes. Vamos con la noticia, el legado de un genio, de Leonardo da Vinci, ¿no? Así es. Con motivo del quinto aniversario de la muerte de este gran artista e inventor, se celebra una exposición que lleva por título Leonardo da Vinci, los rostros del genio. Está organizada por la Biblioteca Nacional de España y el Palacio de las Alhajas y se puede visitar en Madrid desde este 29 de noviembre hasta el 19 de mayo del próximo año. Sus comisarios son Elisa Ruiz y Cristian Galvez. Este último resultará familiar a muchos de nuestros oyentes, ya que también es presentador del concurso de televisión Pasapalabra. Sin embargo, no es tan conocida su vertiente como experto en el genio italiano. La exposición recupera manuscritos de Leonardo conservados por la Biblioteca Nacional. Su historia podría ser perfectamente el guión de una película o novela. Textos que fueron transmitidos, vendidos, traspapelados y perdidos durante un siglo y medio hasta su hallazgo en la propia biblioteca a mediados de los años 60 del siglo pasado. Estamos ante un auténtico tesoro surgido de la mano del genio en su época de madurez, por el cual lucharon poderosos y desearon estudiosos. Leonardo es el prototipo del hombre de cultura total, símbolo del renacimiento. Escribió realmente muchísimo, tanto es así que se habla de más de 7.000 páginas, pero se calcula que no todo se ha conservado. Es posible que miles de páginas estén perdidas o traspapeladas a la espera que alguien las descubra en alguna biblioteca. Entre el material conservado hay páginas y páginas de tratados de mecánica y pintura, de estudios anatómicos y astronómicos, de sueños e ideas que se acabarían materializando siglos después, pero que fueron capaces de volar en su imaginación y tomaron forma en sus manuscritos. La trayectoria de los códices Madrid I y Madrid II refleja el devenir de esta casi milagrosa producción después de que se descubrieran dos cuadernos enteros. La historia de la venida a España de estos códices comienza cuando aparece en Milán Pompeo Leóni, escultor de la corte de Felipe II. Leóni compró gran parte de los manuscritos, posiblemente con la intención de venderlos, y con ellos se instaló en Madrid, donde volvieron a dispersarse tras su muerte. A estas alturas ya habían sido ordenados y catalogados, amputados y separados varias veces por sus diferentes propietarios según su criterio. Más tarde fueron a parar a manos de alguien tan extraordinario y misterioso como Juan de Espina, un clérigo que en pleno siglo XVII poseía fama de estudioso y nigromante. Pues bien, tal personaje fue capaz de resistir en primer lugar las ofertas y después los acosos de un noble británico, un tal conde de Arundel, obsesionado con conseguir los textos de Leonardo. A su muerte los legó al rey de España. Y ya para terminar, así llegaron a la biblioteca real y así aparecen en el primer inventario de manuscritos realizados en 1830. Y así también desaparecieron, porque lo cierto es que hasta mediados de los años 60 nada se supo de ellos. Como decíamos, un artista, un genio, la verdad, cuánto sigue dando que hablar Leonardo da Vinci y seguramente así estaremos muchos años, ¿eh, José Antonio? Pues así es, el misterio continúa, pero bueno, os invito a todos a, si podéis, a ver la exposición y adentrarnos un poco en la obra de este genio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Vamos ya con estas noticias breves, va a ser muy conciso, descubierta, amigos, una estrella que es gemela a la nuestra, es decir, al Sol. Se trata de una estrella de tipo G, tiene la misma temperatura y luminosidad que nuestro astro rey y su química es casi idéntica. y con una edad muy similar a nuestro Sol, 4.500 millones de años. Sin duda, se trata, como decíamos, del hermano gemelo del Sol, pero se encuentra ubicado a unos 184 años luz de nuestro sistema solar. Fíjense, amigos, que estamos hablando de unas distancias que no son tan enormes, siempre astronómicamente hablando, ¿no? y aún así vamos descubriendo poco a poco más y más y más y algunas veces nos aventuramos a ir mucho más lejos. Sin embargo, yo creo que en un radio de más o menos 200 años, 300 años, hay gran cantidad, creo yo, de posibilidades de encontrar, pues no solamente soles muy similares al nuestro, sino también de planetas. Y también seguramente han oído hablar de otra noticia, ¿se acuerdan de la famosa esfera de Dyson? Bueno, pues hay otra vez o aparece de nuevo el misterio, podemos decir, en el cosmos porque se hace presente, como decía, en esta cuestión que ya fue asunto de debate hace unos pocos años y es que con el avance tecnológico, eso es obvio, cada vez escrutamos más secretos y más misterios del universo, pero no hacen más que sorprender a los científicos. Esta vez, la historia parece ir más allá, ya que el oscurecimiento que ofrecía la anterior esfera era del 20%, y en esta ocasión, queridos amigos, es del 80%. Se trata de una esfera en torno a una estrella que se ubica en la zona central de nuestra Vía Láctea. Y también que en junio astronautas llevados por el SpaceX van a llegar a la Estación Espacial Internacional. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio. el espacio es un universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Enigmas y misterios Doctor Jan. Me llamo Donovan, Walter Donovan. Al igual que usted, doctor Jones, tengo pasión por las antigüedades. Venga a ver esto. Bien, es Adenisca, un símbolo cristiano. El texto está en latín clásico. Mediados del siglo XII, diría yo. ¿Puede traducir la inscripción? Y saco ambivite. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice el Señor, llevará dentro de él un manantial de vida eterna. Ah, deja que me lleven hasta tu montaña santa y al lugar en donde moras, a través del desierto y de la montaña, hasta el cañón de la media luna y al templo donde la copa... donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo habita para siempre. El santo grial, doctor Jones. El cáliz que utilizó Cristo durante la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y que fue confiada a José de Arimatea. La leyenda artúrica. Conozco muy bien ese cuento para niños. La vida eterna, doctor Jones. El don de la eterna juventud para quien beba del grial. Un cuento de niños en el que me gustaría despertar. La morada final del santo grial descrita con detalle. Esta tablilla habla de desiertos, de montañas y de cañones. ¿Dónde va a empezar a buscar? Quizás si la tablilla estuviera intacta tendría por dónde empezar, pero falta toda la parte superior. De todos modos, ya hemos puesto en marcha un intento para recuperar el grial. Después que se confió el grial a José de Arimatea, desapareció durante mil años hasta que lo hallaron de nuevo tres caballeros de la primera cruzada. Tres hermanos, para ser exacto. También conozco ese cuento. Dos de esos hermanos salieron del desierto 150 años después de haber hallado el grial y emprendieron el camino de vuelta a Francia. Pero solo llegó uno. Y antes de morir de extrema vejez, se supone que contó su historia a un fraile franciscano, creo. No es una suposición, doctor Jones. Este es el manuscrito en el que el fraile consignó la historia del caballero. Por desgracia, no revela el paradero del grial, pero el caballero prometió que dos señales lo revelarían. Esa tablilla es una de las señales. Demuestra que la historia del caballero es cierta. Pero como usted ha observado, está incompleta. Y la segunda señal está enterrada con el hermano muerto del caballero. El encargado de nuestro proyecto cree que esa tumba se encuentra en la ciudad de Venecia, en Italia. Como verá, doctor Jones, estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi dos mil años. Nos hallamos solo a un paso. ¿Qué es cuando suele desaparecer el suelo bajo los pies? No sabe cuánta razón tiene. Sí. Hay un obstáculo. El encargado del proyecto ha desaparecido, junto con sus investigaciones. Quiero que siga la búsqueda donde él la dejó. Encuentre a ese hombre y encontrará el grial. Así es, amigos. Se trata de la tan buscada, mítica reliquia. La copa de la que muchos dicen bebió Jesús en la última cena. La que recogió la sangre de Cristo cuando éste se encontraba agonizando, tras haber recibido la lanzada en su costado estando en la cruz. También las historias en referencia al rey Arturo. Los templarios. El tiempo transcurrido no ha hecho sino generar más sabidez por encontrar esta mítica copa que ha sido buscada desde siempre. Hoy tenemos de nuevo como protagonista el grial o santo grial e intentaremos desvelar algunos de los secretos que rodean a este objeto del pasado considerado de un valor arqueológico incalculable. Si les parece, amigos, entramos de lleno en este otro mundo de enigmas y misterios. Vamos a dar paso a una persona muy, muy versada, escritor, también profesor. Vamos con Carlos Taranilla. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ante un señor que viene persiguiendo, viene escrutando, como decía antes, todo lo referente a esta reliquia del pasado. Bueno, yo vengo escrutando, buscando todo lo que tiene que ver con el cáliz que los antiguos cristianos consideraron como el auténtico de Cristo. Que sea reliquia, que sea auténticamente de Cristo, eso ya es cuestión de fe. Y la fe no está sujeta a la carga de la prueba. Los historiadores solo podemos probar que se corresponde con el que los primeros cristianos consideraron que había utilizado Cristo en el cena del jueves santo. Que sea o no reliquia, repito, es cuestión de fe. Bueno, pues como hoy hemos titulado, el santo grial, entre el mito y la historia, vamos a intentar primeramente con Carlos Taranilla, aunque también tenemos a Sergio Solsona, que después intervendrá. Y bueno, si es posible, aunque sean unos minutos, tendrán ellos una tertulia, un debate entre ambos, para, de alguna forma, quién sabe, arrojar luz sobre este objeto que hoy, como decía, es protagonista. Estamos hablando del grial o santo grial. Pues Carlos, vamos primeramente a exponer esos datos que tienes y conocemos lo que realmente has podido investigar y lo que, a ver, si es posible, como decía, arrojar luz sobre santo grial. Bueno, pues sobre el objeto que los antiguos cristianos consideraron de Cristo, no hay referencias hasta finales del siglo IV. Por el año 380 y tanto, los primeros peregrinos que regresaban de Tierra Santa venían hablando, venían relatando que habían visto esa pieza en Jerusalén. Pero no son relatos creíbles, porque eran muy fantasiosos. Con tal de atraer público y audiencia, pues contaban de cosas extrañas. Uno decía que tenía dos litros de capacidad. El venerable Veda decía que era de plata. Otros decían que era de oro. En fin, que no son datos para tener en cuenta. Y, en fin, luego, a través de las leyendas medievales, que me parece que luego vamos a entrar en ello, pues se terminó identificando con el santo grial, a través del cuento, vamos a dejar ese de momento, el cuento de Cretián de Troyes, Percebal o Licontes del Gaal, así se titula en Provenzal Antiguo. Y ha habido varias piezas a lo largo de la historia, casi una docena, que se han postulado como el auténtico. Sin embargo, nosotros hemos encontrado un catálogo de reliquias del año 1906, de un fraile franciscano suizo, por Rentuí, que hizo el inventario de las que tenían guardadas en un arca cipresina que había mandado hacer el Papa León III, pues estaban guardadas en la capilla de los papas de Letrán, en el Santa Santorum de las Reliquias. Y no se habían abierto hasta esa fecha, era que digo ya que León XIII, no III, III fue el que mandó a hacer el arca, y León XIII el que dio permiso para abrir el arca con la intención de encontrar restos de la cabeza de Santa Inés, entonces hizo un catálogo de reliquias, y entre ellas apareció una con una etiqueta, que todavía se conserva en el Museo Vaticano, de documentos vaticanos, que dice, en reliquia de Calice Domini, dice, un fragmento dileño, o sea, una astilla de madera, del cáliz que los cristianos consideraron de Cristo. Entonces esa reliquia está allí en Roma, desde el siglo IX, que se envió para, perdón, desde el siglo X, que se envió desde Jerusalén para Roma, y eso es lo que hemos podido identificar, que el cáliz que los antiguos cristianos consideraban de Cristo, mal llamado Santo Grial, si no es por el camino de la leyenda, pues será de madera, por tanto no puede ser ni el de Valencia ni el de León, que son los dos últimos que están un poco en candelero, pues porque esos están fabricados en Ágata, y además estaba ya en Roma, en Roma desde el siglo IX, y de allí no se ha movido. Y entonces esa es la conclusión a la que hemos llegado. Bueno, vamos a dar paso a Sergio Solsona. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Bueno, por una parte aportada por Carlos Taranilla, ¿qué tienes que decir a todo ello? Y también, ¿qué argumento tienes para explicar? Bueno, en este caso seguramente va por un lado totalmente opuesto a lo de Carlos. Imagino, creo, ¿no? Sí, no opuesto, sino un poco tangencial, podríamos decir. Porque si bien es cierto que hoy tomamos Grial y Santo Cáliz, o Cáliz de la Última Cena, como sinónimos, los dos conceptos no nacen como sinónimos. Vamos a ver si nos explicamos para ser didácticos. Carlos, se cita un objeto, que es el que ha generado el mito, la leyenda, las fábulas, las películas. El objeto aparece en este cuento que citaba antes Carlos, que es el cuento de Cretien de Troyes. Y Cretien de Troyes es un cuento inacabado, pero en ningún momento del cuento menciona explícitamente que este sea el cáliz de la Última Cena, sino que es un objeto maravilloso que ve un caballero al llegar a un castillo. Esto, dijéramos, esta literatura es la que genera todos esos textos y la que genera el concepto mental, ya es más que un cáliz. Seríamos a posteriori, en unos textos posteriores, cuando se unirían estos dos conceptos y se convertirían en lo que es hoy en día, que hoy en día sí lo podemos tratar como un sinónimo. Pero no comienzan así. O sea, hay un objeto de todos estos objetos que citaba antes Carlos, los que había más de 50 a lo largo de la historia, que han dicho ser los auténticos, dijéramos, las auténticas reliquias. En Letrán habría reliquias de sagas características, igual que las habría en Alejandría con las iglesias coptas y en otros muchos lugares. Uno de ellos, y es ahí donde empieza la búsqueda, uno de ellos ha generado el concepto de Grial. Entonces, ese es un punto de partida un poco, pues comento que un poco divergente de la idea de Carlos de unificar los dos conceptos, pero no nacen así. Nacen separados, posteriormente se unen, gracias a unos poemas de Robert de Borón, pero luego existe otro valor, que es Wolfram Bones, en Bach, que unos años posteriores, una tercera versión de este cuento del Perseval de Grial, en este caso sería una segunda versión, mucho más extensa, ofrece muchos más datos, y nos cuenta que algo muy similar a lo de Cretien de Troyes. O sea, si fuéramos a decodificar estos dos cuentos, pues estos dos puntos, el de tanto Troyes como Esenbach, parece que beben de una fuente común, o de un manuscrito, llamemos de X, que nos está hablando de este objeto misterioso. Entonces, utilizando estos dos manuscritos y buscando un contexto histórico que pudiera generar todo este tipo de leyendas, es lo que nos ha dado a postular que el Santo Cádiz de Valencia es el Grial. Es el objeto que genera las leyendas del siglo XII. Antes de entrar... Sí, sí, adelante, cualquiera de vosotros. Para eso, pues eso, lo más lógico sería pensar que simplemente están mintiendo, que eso son fábulas. Pero es que cuando te acercas a los textos, por ejemplo, Troyes nos dice que esos textos se los ha dado, hay un libro que se lo da Felipe de Alsacia y que él ha utilizado para crear esos versos. Felipe de Alsacia es su promotor y obviamente, desde la mentalidad de entonces, no se puede dejar al promotor de, dijéramos, a quien te paga, una persona noble como mentirosa. Entonces, aunque en un principio parece que decir, bueno, pues es que son trovadores, pueden mentir, pero es que, como está citando que se lo ha dado su, dijéramos, su señor, no puede mentir. Y otro, lo mismo ocurre con Esenbach, que también se dedica a decir que esto se lo ha contado otro trovador y, a su vez, otro trovador se lo ha contado una persona que ha visto el Grial, que ha visto el concepto. Entonces, lo que en principio parecería lógico es decir, bueno, pues es que esto no se puede tomar como una versión historicista y, verdad, el conjunto no está hecho para ser historicista, pero sí para ser un cantar de gesta. Y el cantar de gesta, como el nombre indica, pues se basa en unos hechos históricos, novelados o relatados, de cierta manera que sean identificables por las personas que escuchan al trovador y que, pero aparte, que tengan una belleza estética, o sea, son los primeros textos que se escriben en francés y uno de los primeros textos que se escriben en alemán. Entonces, todos estos dos textos, uniéndolos, encontramos un montón de similitudes que podríamos estar toda la noche diciendo la cantidad de similitudes que hay entre lo que ellos describen y el contexto, tanto espacial como temporal, de la estancia del Santo Cádiz de Valencia en San Juan de la Peña, de lo que hoy conocemos como Santo Cádiz de Valencia, en este monasterio de los Pirineos. Y es a raíz de esta comparativa lo que nos dan afirmar de que hemos encontrado el Grial. Sí, Carlos. Sí, bueno, en fin, yo, mira, la información que tengo, no he dicho todavía, está recogida en mi libro recientemente publicado, que se titula El Santo Grial, de la editorial Almuzara. Lo que ha dicho Sergio tiene una parte que yo también comparto, pero, en fin, aunque en el cuento de Cretián de Troyes no aparece el Grial, bueno, sí aparece el Grial, lo único que aparece como una escudilla, más que una copa, en la cual se llevaba la comunión, la hostia, bajo la especie de pan, para entendernos, se le llevaba a un rey enfermo. Entonces sí aparece ahí el Grial, por primera vez. Y no por primera vez, incluso hay una versión más antigua. La primera versión del Grial, Sergio, no sé si lo conoces, la cita más antigua se remonta al año 717. Hay un monje que, según Vicente de Popua, ya habla del Grial, no sé si la conocías, la tienes en el libro. Ni la conocía yo, ni probablemente, Padre, que no sé si Cretián puede llegar a ese dato, porque lo que realmente tenemos muy localizado es el camino que ha seguido este relato. Sí, sí, bueno, porque Cretián de Troyes es un creador de la nobleza, y esa nobleza estaba muy emparentada por lazos de sangre con los primeros reyes de la colonia. O sea, que tenemos todo un camino que, aparte de que hubiera menciones anteriores, como has dicho tú, de... No, pero muchos, muy anteriores. ...anteriores, pues tenemos el por qué se ha contado este cuento, o sea, este cuento que ahora se ha convertido en leyenda, y ya casi está al punto del mito, porque ya ha pasado tanto tiempo y es un concepto tan universal que muchas personas creen que no hay una... O sea, la diferencia clásica entre, y si me equivoco o me corriges, entre mito y leyenda es que en la leyenda sí hay un sustrato generador, hay unos hechos históricos que han generado esos textos o esa tradición, mientras que en el mito no hay, o no existe o no lo podemos localizar, pues ya son conceptos mentales, no está haciendo alegorías, que sí que las utiliza, o hipérboles también las utiliza, o sea, cuando dice que el grial entra en la sala y eso brilla como el sol, pues obviamente no brilla como el sol, pero sí que nos está dando la idea de que está brillando. Y con respecto a lo que comentabas, de que la palabra grial efectivamente no, el hándicap que teníamos durante mucho tiempo era que estas definiciones de grial o grasal, que son del siglo XII o, como dices tú, anteriores, que se refieren a un platillo o cuenco así, como dijéramos, como ancho, ¿no?, una especie de platón, ¿no?, por entendernos, ¿no?, eso es la palabra que, porque ni dice santo ni el grial, sino dice angraal, angraal cubierto de las mejores joyas del mar y de la tierra. Eso nos creaba cierta polémica, ¿no?, y se intentaba decir que se estaban refiriendo a lo que hoy es la Santa Reliquia, la Copa de Agata superior. Vamos a dejar también a Carlos, por favor. Sí, es un monólogo, ¿participo yo también o es un monólogo? Ah, no, sí, sí, no, bueno, es que me parece que no hay como decir ahora. Estás equivocado en eso. Estás equivocado en eso, para afirmar que había dos pies. Estás equivocado en eso, una en la parte superior y otra en la inferior. Sergio, Sergio. Seguramente se encontraban dispuestos de una manera diferente. Dejemos a Carlos, por favor. Perdón. Sí, sí. No hay problema. La primera cita del graal ya le llama santo. Sein graal, en el año 717, un eremita británico llamado Valeran, dejó constancia de que había tenido una visión de Jesús y el grial. Eso ya es del año 717. Pero da igual. Yo a lo que iba es que aunque en el cuento de Cretián de Troyes no se relaciona todavía con el cristianismo, uno de sus continuadores, que lo mencionaste antes, Robert de Boron, es el que da el paso definitivo cuando, siguiendo el evangelio apócrifo de Nicodemos, pues relata que Jesucristo, perdón, que Arimatea, el enterrador, recogió la sangre que brotaba por sus heridas. Ojo, no en la cruz, que eso es un error muy extendido que existe, incluso en la iconografía, sino cuando estaba lavando el cadáver. Porque Arimatea, como el pariente, según los judíos, el pariente masculino más cercano era el encargado de efectuar el entierro. Pues al lavarlo, que eso también es imposible, porque un cadáver al cabo de una hora la sangre está coagulada y no brota por las heridas. Incluso habría que bombear para obtener la sangre. Pero bueno, es que las leyendas son así. Pues entonces al recoger la sangre en ese cáliz fue cuando lo entroncó con el cristianismo. Y por eso a partir de ahí pues empezó a denominar Santo Grial porque se entroncó. Luego hay otra polémica, hay otra polémica también. Algunos investigadores, sobre todo alemanes, consideran anterior el cuento de Borón al de Troyes. De todas formas es una cronología muy imprecisa, porque se mueven años arriba, años abajo. Pero para hacernos una idea hay un sector de la crítica que lo considera incluso anterior. Entonces, según esa teoría del evangelio apócrifo de Nicodemos, cuando llevó a Arimatea el cáliz con él a Britania, posteriormente, vamos a ver, cuando recogió la sangre en Nicodemos, vamos a ver, me he confundido ahora, perdón. Cuando recogió la sangre en Arimatea según el evangelio de Nicodemos, pues entonces ese cáliz luego, Arimatea, por encargo de Jesucristo, lo trajo a Occidente. Y a partir de ahí es cuando apareció luego en los poemas de Schenbar y de Wagner. Pero primeramente lo había ya él mezclado con el cristianismo. De ahí en que yo insista en que el nombre se puede aplicar a los dos, al objeto, tanto al mito como a la reliquia. No sé si me habías entendido. Sí, pero, Carlos, sí te he entendido perfectamente. Pero a la hora de dilucidar cuáles son las fuentes que utilizan los textos de Borón, como son tan completamente, dijéramos, distintos. Además, Robert de Borón pretendía hacer una trilogía, y esa es la primera parte de una trilogía en la que nos faltan... Hay una pequeña parte sobre Merlín y una tercera parte que ya sería la parte del Perceval. Como este Robert de Borón ya es como, dijéramos, a la hora de hacer una triangulación, es un texto que se nos hace tan completamente diferente a los otros dos que poseemos. Lo que hemos hecho es intentar encontrar estas similitudes entre lo que nos dice Schenbar y lo que nos dice Troy es intentando un poco relativizar los datos de Borón. Y es cuando vemos, por ejemplo, que Schenbar nos cuenta que hay una fuente, porque cuando vemos las películas vemos que hay una fuente de agua al lado de Grial. Efectivamente, en San Juan de la Peña hay una fuente. O sea, vemos que hay un rey herido y efectivamente Sancho Ramírez, uno de los reyes de Aragón, pues cayó en Huesca y llegó moribundo a San Juan de la Peña, donde finalmente fue enterrado. O sea, nos encontramos con toda una serie de similitudes, incluso pruebas arqueológicas, como la que encontró el señor Manuel Beltrán, que fue el primero en estudiar el cáliz, y que descubrió que había una inscripción en la base del cáliz. Sí, sí, es eso. Manuel Beltrán no cita Grial en ningún momento, porque Manuel Beltrán lo que está haciendo es un estudio arqueológico de una... Sergio, dice Carlos que es Antonio Beltrán. Sí, perdón, sí, Antonio Beltrán. Lo que está haciendo es un estudio arqueológico de una precieta, igual que si haces un estudio arqueológico de las series de reliquias que hubieran en Letrán, pues estás haciendo un estudio arqueológico de los objetos de las reliquias que estuvieran en ese lugar. Manuel Beltrán no cita la palabra Grial, porque para ser Grial hay un análisis comparado entre los textos medievales y un contexto que podamos decidir que ha sido el generador de la leyenda. Sí, dejemos Sergio que comente sobre esto concretamente, ¿qué ha dicho tú? Vamos a ver, Antonio Beltrán entra también en si el cáliz de Valencia es el auténtico, que utilizaban los cristianos o no, en las conclusiones de su libro, que por cierto... Sí, pero no dice que está hablando de Grial. No, bueno, no utiliza ese término. Claro, no utiliza ese término, conscientemente sabiendo que para utilizar ese término hay que utilizar los textos que hablan de Grial. Habría que encontrar a Percebal, Gonzalvás, y habría... Y pese a haber encontrado una inscripción, que cuando lo lleva a Alemania dice, oye, hemos encontrado una inscripción realmente extraña a los especialistas, ¿no? Los alemanes, que son expertos porque está dentro de su cultura en el Grial, dicen, hombre, aquí es exactamente lo que nos están diciendo los cuentos, lo que suponíamos eran cuentos. Es lo que decían, que había una inscripción, y efectivamente apareció una inscripción que no estaba documentada anteriormente. Y sabiendo eso, que eso es una prueba, digamos, arqueológica, y él podía haber utilizado para decir, ha encontrado el Grial, porque podía haber comparado lo de la inscripción, que es el trabajo que estamos haciendo ahora, con la inscripción que aparece en la base del cáliz, pues no lo hace, simplemente él da una traducción a la inscripción y se crea así, como un descubrimiento, y sin embargo, son precisamente los profesores alemanes, como André de Mandach o otros muchos, los que intentan hacer esta relación de que es el Pirineo y la estancia de este objeto en San Juan de la Peña el que genera los textos de ese marco de Troyes. Vamos a ver, ya hemos quedado en que eso no es así. Si hay una cita en el año 717 que le llamaban ya al Santo Grial, ¿cómo lo van a generar los textos de San Juan de la Peña? No, no solamente el cita del Grial del 711, sino el Grial con ese concepto universal que es el universalmente conocido, el de los caballeros, el del castillo, que aparece con una fuente. Bueno, mira, de todas maneras, Robert de Boron le da el nombre Grial en el Señor. Y aparece la inscripción y desaparece, que es exactamente lo que nos relatan. Y efectivamente, ahora estamos comprobando, y esos son estudios que saldrán más adelante, que efectivamente la parte inferior de lo que es el Santo Cáliz, esa inscripción no estaría como hoy la podemos ver, sino de una manera invertida, y efectivamente la inscripción aparece y desaparece cuando se ilumina desde abajo. Bueno, eso ya al día 17 de este mes ya salió publicado. Dejemos eso, Sergio, Sergio, interpretando los textos. Dejemos también que Carlos vaya opinando, si no, es imposible. ¿Pero qué me quieres contar? Vamos a ver, pero eso salió el 17 de noviembre, no recuerdo el nombre de un profesor, que me parece que era de dibujo, no sé si era de la Universidad de Valencia, a través de la escritura especular ha leído ahí más o menos lo que decía Beltrán. Lo único que, como parece que se podía hacer en hebreo, al mismo tiempo que en árabe, pues deduce que pudo ser obra de un judío que estaba en el siglo XII en la corona de Aragón. Pedro, no recuerdo la... Seguro que lo ha dejado Juan de Peña. Sí, seguro que lo conoce, sí, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Sí, además él no lo da como seguro, lo da como probable, escúchame, lo da como probable, no como seguro. ¿Por qué no? Bueno, pues entonces, mientras sea probable... ...entre la manera de escribir de este señor, la palabra de Cristo... Sí, pero que es una cosa presunta, es como cuando hablan de un delincuente, mientras sea presunto no se puede dar por cierto. ¿Y eso qué probaría en último caso? ¿Qué probaría en último caso? Que el Grial, que vamos, el Santo Cáliz, o como quieras llamarlo, estaba en San Juan de la Peña en el siglo XII. Sí, bueno, estaba en San Juan de la Peña en el siglo XII. Eso hasta ahora no tiene ninguna transparencia. Aquí lo que estamos dilucidando es si el Cáliz de Valencia tiene relación con el que los primeros cristianos consideraban de Cristo. El Cáliz de Valencia, en la Santa Reina... No puede tener relación porque el de los comunes cristianos era de madera y el de Valencia era de ágata, y todo lo demás es revolver. Es una copa, como decía Beltrán, de procedencia oriental y utilizada por los judíos, uno de los tipos de copa utilizada por los judíos en la cena de la Eucaristía, que obviamente... Bueno, eso de que usaban estas en la cena pascual, vamos a dejarlo. No, vamos a ver, eso de que se utilizaban las de ágata, vamos a dejarlo. Por ejemplo, para Antonio Beltrán, que le citas tantas veces, él piensa que habría como mínimo dos copas. Otros, San Jerónimo decía que una podía ser de plata, eso no está claro. Lo que sí está claro ahora con esta cita que ponemos en el libro nuestro es que la original era de madera. Que la copa de Valencia y la de León sean de ágata y sean de época evangélica del siglo I aproximadamente de Cristo no quiere decir que sean las que se utilizaron allí, porque entonces estos cuencos se fabricaban en serie. Y como se fabricaban en serie de manera estándar, abundaban muchísimos de ellos. Por eso Beltrán deja las conclusiones de su libro que pudo estar, dice, pudo estar en la mesa. Claro que pudo estar, como otras muchas que se fabricaron. Como otras muchas porque efectivamente la Biblia no da más datos. No importa lo que diga la Biblia. La Biblia es para los creyentes. No es importante el objeto en ese momento. No se pudo no guiar ni por las leyendas ni por la Biblia, porque eso no es más que literatura. Hay que guiarse por documentos históricos. Para encontrar el Grial, sí que se nos sirven esos dos textos. No, te sirven para encontrar un Grial legendario. No un Grial histórico y auténtico. Porque efectivamente se pueden hacer análisis comparados, que igual que se han hecho para ver las influencias, por ejemplo, en otros textos que se creían que eran históricos y que eran simplemente fantasías. Sin embargo, luego se ha hecho un estudio comparado y se ha visto que no, que la fuente de inspiración era esta. Sin embargo, se ha utilizado esa técnica, por ejemplo, para localizar el lugar de la mancha y eso lo han hecho catedráticos y personas de distintas universidades. Esto es lo que estamos haciendo. No os atropelléis y no os escucháis. ¿A qué te refieres con el lugar de la mancha? No te he entendido. Vamos a ver, lo que les estoy comentando es que a partir de los textos, que los textos no solo hablan del Grial, hablan de todo un camino de un caballero y dan muchos más datos, por ejemplo, dan el dato específico este de que hay una inscripción y dan más datos del lugar. A partir de esos textos se puede dilucidar cuál fue la fuente de inspiración de Crutín y de Troya y de ese enlace. Entonces, ¿por qué hay? Porque como se acumulan tal cantidad de similitudes, que si quieres puedo... Hombre, ¿cómo no se van a acumular? Si Echenban es profesor de Crutín y de Troya... En contra del Grial no hay que leer los poemas y es fundamental, porque estos son los que te están dando las fiestas. Pero vamos a ver, tiene que haber similitudes porque Echenban es posterior a Crutín y de Troya. Entonces, si primero conocía el cuento de Crutín, es lógico que haya similitudes, porque, bueno, similitudes, vamos a ver, en el cuento de Echenban el Grial no es una copa. ¿Qué es el Grial en el cuento de Echenban? ¿Qué es? Es que no tiene comparación. No, 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 ¿qué es? También dice que es un lápiz exilis, el famoso lápiz exilis. O sea, es una piedra, es una piedra brillante, no es una copa. En el cuento de Echenban el Grial es una piedra brillante caída del cielo, transportada por los ángeles a la tierra. Obviamente no tenía la forma que hoy conocemos. El Grial es una piedra, no una copa. Estaba compuesta por dos piezas, una pieza inferior, que es un Grial, y la copa superior, que invertida y formando una semiesfera, como son los cálices del siglo XI, que se conservan todavía. Eso es una especulación tuya. Daría la forma de una piedra brillante. Cuando se presentase a la Eucaristía en la que se narran los hechos, se vería como una piedra brillante, y dentro de esa piedra brillante estarían las formas consagradas. O sea, serían dos objetos, o sea, sería un copón con una forma esférica. Por eso habla de una piedra brillante. Es una manera alegórica, por eso está... Fíjate, habla de una piedra brillante caída de la corona de Lucifer cuando la rebelión al principio de los tiempos. Entonces eso, que lo quieras comparar con la bandeja, con la escudilla que dice Cretián de Troyes, vamos, no tiene sentido ninguno. Se puede comparar con la piedra negra de la cava, de los musulmanes, porque de hecho el cuento de Echenban está ambientado en Oriente. Parece que quería... No, no, es que para ejemplo una corriente porque está en la frontera con España, que hay musulmanes, por eso aparecen... Bueno, pues... Por eso aparecen orientales, o sea, por eso dice... Es una versión completamente distinta. Personas orientales, porque en ese momento estaban justo en la frontera, por eso creo que han utilizado los alemanes para localizarlo en España, entre otras cosas. Bueno, porque date cuenta que luego Basner, cuando va a ser participado... Porque Basner dice que el cuento se escribe en Toledo. Cuando vuelve Basner... O sea, hay un montón de similitudes que ya son matemáticamente imposibles de que sean fruto de la casualidad. Bueno, ¿cómo que no? Pero bueno, si seguía uno por el cuento de otro... Fíjate, Basner cuando hace su Parsifal en el siglo XIX vuelve otra vez a la copa, al recipiente. Claro. Y incluso habla, pero cae en otro rol, habla que es la lanza sagrada la que produce la herida al rey pescador. ¿Quién produjo la herida al rey pescador? ¿La lanza sagrada o quién? ¿Por qué tiene la herida? La lanza es una ceremonia que se cita que aparece la lanza primero... Pero ¿por qué está ahí? Porque se le da una espada al caballero y luego aparece una persona llevando un objeto... Efectivamente, pero ¿por qué la herida del rey pescador? En las primeras representaciones del grial, en iconografía, se representa con esta forma esférica que le estaba comentando. La herida del rey pescador... Ellos entienden que es un grial y que al decir que es una piedra, ellos ya lo representan así. Y efectivamente... Bueno, date cuenta que eso son especulaciones. En los documentos nos hablan que en San Juan de la Peña había dos objetos que estaban separados. Bueno, pero que eso son especulaciones. Bueno, fíjate, tu fuente de información son las leyendas. ¿Te das cuenta que de esa manera... No, no, en este otro caso te estoy diciendo de un documento de donación de Ramiro II el monje. Que es la primera... A ver, a ver, a ver, a ver, perdona, perdona, de por partes, por partes, vamos por partes. No, 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 no sigas, vamos por partes. El documento de Ramiro II el monje, ¿de qué año es? Pues es de 1134, o sea, es anterior... 1135. O sea, es perfectamente posible que la estancia de ese objeto llegara a oídos de Troyes y de ESPAC y ellos crearán toda esa mitología, toda esa... Pues vamos a ver, eso ya son especulaciones tuyas. Es como si tú hicieras un cuento nuevo. El documento de 1134, que ya lo citaba Ramírez en 1698, no aparece en San Juan de la Peña ni en el archivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Hay otro de 1135 en que Ramiro II donan a San Juan de la Peña y a Santa María de Iguazel unos terrenos y unos lugares en compensación por hilo cálice, pero no cita que sea el de la última arena. Es por un urteo similiter. La palabra... Sí, pero no dice... Pero pudo ser cualquier otro cálice. Un cálice... Perdona, pudo... No, 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 no. En ese documento no dice que además... No dice que ese cálice sea el de Cristo, sino por un cálice, un cálice precioso. Lo mismo que ese Magui y Troyes que nos dicen que ese cálice sea el de Cristo. No, pero vamos a ver, porque le donen un cálice, por eso lo vamos a relacionar con el santo cálice de Valencia, le está donando un cálice. No, porque tenemos un contexto histórico de unos reyes, de un lugar que puede tener relación manifiesta y yo les invito a todos los oyentes que cojan el cuento, suban... El cuento no sirve para nada. Vamos a ver, basar las afirmaciones en un cuento es caer en el infantilismo. Los cuentos no tienen base. Que para encontrarlo tienes que bajar. O sea, te dice que baja unas escaleras el caballero y efectivamente es extraño que en un castillo bajes con unas escaleras. ¿Ah, sí? ¿Es extraño bajar escaleras en un castillo? Me parece a mí, mira, yo creo que seguir... Estamos ya a punto de terminar, eh, lo digo los dos, que estamos a punto de terminar también. Muy brevemente, por favor. Yo aquí lo que venía un poco era a explicar dos cosas. Una, el hallazgo de la reliquia de madera que confirma que el cálice, que los antiguos cristianos, etc., era de madera. Eso está documentado. Confirma que hay una reliquia en letrán, claro. Sí, en letrán, sí, pero de madera, de madera. O sea, que no vale el de San Juan de la Peña. Porque el de San Juan de la Peña era de Ágata. Entonces, no vale. Contando que hubiera llegado el de San Juan de la Peña, que eso es otro tema legendario a través de San Lorenzo. ¿Dónde está el documento de San Lorenzo? La carta autógrafa en la que dice que ese cálice era el de Cristo. Es que no aparece por nada, por ninguna parte. Y lo que no podemos hacer es guiarnos de los cuentos y de las leyendas para hacer afirmaciones. Porque si coges el carta de miocis, a las hijas del Cid, déjame terminarlo, por favor. Voy a enseñar, llevo 30 años enseñando a la gente historia. Y hay veces que esos cuentos y leyendas tienen un sustrato real. O sea, no tiene nada que ver, pero hay que documentar las cosas. Porque si no, escucha un momento, si no, la Cruz de los Ángeles de Asturias, la Cruz de los Ángeles que se guarda en Asturias, la hicieron los ángeles. Según los cronistas, se le presentaron al rey unos orfebres de los Ángeles y la hicieron. Y por eso se llama así. Y probablemente eran cantales que hoy se han desaparecido, que hacían toda una serie de canciones alegóricas a ese objeto. Pero que eso no tiene ningún valor. No tiene valor histórico, valor probatorio. Las cosas hay que documentarlas con fuentes. Las podemos identificar con un rey que se llamaba Anfortas. El rey que se llamaba Anfortas, ¿quién me dice? Vamos a hablar de Anfortas, tenemos un minuto. Perdona, un momento, perdona. Yo creo que vosotros identificáis a Anfortas con Alfonso el Batallador, ¿verdad? Estos cuentos a partir de estas leyendas. No puedes tomar un cuento como base. Porque si no, te lo decía el otro día en el Facebook, es como si coges de base cualquier leyenda. El príncipe encantado. No se pueden coger los cuentos. Anfortas, que le estáis comparando con Anfortas el Batallador, y es falso. Porque son cantares de fiesta. Pero que da igual que sean cantares de fiesta legendarios, exagerados para atraer público. Señores, señores. Cuéntame una aventura que sea bonita. Tenemos que dejarlo. Una aventura que sea agradable para que el público les escuche y les eche monedas. No cuentan la verdad. Incluso hay historiadores comprados que por agradar al poder también cuentan mentiras. Ya decía Cervantes que los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen monedas falsas. Es que habla de historiadores, fíjate de probadores. Si no contarían trolas, contarle a través del alemán. Sergio Carlos. Muchos de los que habláis de Grial no os los habéis leído. Como no os los habéis leído, no podéis afirmar nada. Te estoy diciendo que Grial se lo dio una animatría, pero con el sentido etimológico, que en el sentido de agradar, que era un objeto que agradaba. Señores, señores. Estéis en un error en que Alfonso el Batallador firmaba como Anfortas. Eso según José Luis Corral, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Nunca firmó como Anfortas. Únicamente hay unas monedas que ponen... Lo tenemos que dejar ahí, lo tenemos que dejar ahí, compañero. Señor, señores, por favor, tenemos que dejarlo ahí. Y él y José Luis Corral, su novela, pone una moneda en la que pone Anfus Rex. Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, porque aparte os estáis atropellando y es imposible que la audiencia pueda quedarse con el comentario de cualquiera de vosotros. Aparte que hemos cumplido el tiempo. Yo quiero agradeceros a los dos. Ojalá os pongáis de acuerdo en algún momento. Es verdad que estáis en una cuerda totalmente distinta a uno de otro. Pero bueno, sea como fuere, espero que los oyentes hayan tomado nota de cada uno de vosotros. Quiero agradecer primeramente a nuestro compañero, a Sergio Solsona, el haber estado ahí. Sergio, buenas noches y un abrazo. Buenas noches y un abrazo. Y también a Carlos Taranilla, como he dicho, es también autor del Santo Grial. También Enigmas, mitos, criptografía, que ya conoceremos con él más adelante. Y es profesor en León. Quiero agradecerte, Carlos, sobremanera tu intervención. Bueno, ha sido un debate que hemos tenido o habéis tenido, Sergio y tú. Pero de todas formas, de verdad, muy, muy agradecido por tu intervención aquí en otros mundos. Gracias por subir esta nave del misterio. Gracias por viajar con nosotros hacia otros mundos, concretamente hacia el asunto que hoy hemos tenido, como es el Santo Grial, entre el mito y la historia. Gracias. Bueno, yo también agradezco la participación. Siento que haya salido de esta manera atropellado, pero es que la única forma de intervenir yo era saltar sobre la conversación de la otra parte. Si no, era imposible. No he podido haber dicho nada. Y pues los oyentes, si se han quedado con algo, pues mejor. Gracias. Estupendo. Estamos en contacto, ¿eh, Carlos? De acuerdo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. El correo de hoy. Y lo han abierto. ¿Qué es eso? El diario que llevaba papá sobre el Grial. Cada pista que siguió, cada descubrimiento que hizo, una relación completa de su búsqueda del Santo Grial. Aquí está toda su vida. ¿Por qué me lo habrá mandado? No lo sé. Pero alguien debe querer conseguirlo. ¿Crees que el Grial existe realmente? La búsqueda del Cali de Cristo es la búsqueda de lo que hay de divino en nosotros. Pero si quieres hechos, no puedo darte ninguno. A mi edad estoy dispuesto a aceptar algunas cosas pasándome en la B. Y para terminar, como siempre me gusta hacer en esta sección, todo lo que tiene que ver con este objeto del pasado, con el Santo Grial, sigue siendo sin duda un enigma. Sigue siendo un misterio. El espacio es un universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio, en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. FÁBULAS MEDIEVALES Y vamos a dar paso rápidamente a nuestro compañero, Daniel Tornel, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos de nuevo con una fábula que para aquellos que ya han escuchado la anterior, bueno, pues esta también nos lleva por ese camino del conocimiento, es decir, las fábulas, en este caso, esta narrativa lo que hace es llevarnos hacia el camino correcto, o por lo menos eso es lo que se intenta. Y hoy conocemos lo que nos cuenta Daniel, es la fábula del lobo y la cigüeña. Cuéntanos. Sí, pues continuamos con el llamado libro de los gatos que vimos la última vez. Dentro del marco de ese tipo de lecturas, con finalidad ejemplarizante, como bien has dicho, eran muy apreciadas en la Edad Media, como el libro de los engaños, el conde Lucanor, el disciplina clericalis, etc. Y que iremos viendo poco a poco en esta sección a lo largo del año. Estos libros, recuerdo, que se utilizaban para instruir a infantes y nobles, y en particular el de los gatos, se usaba también para adoctrinar a los feligreses que acudían a la iglesia. Recordemos que los autores de este tipo de libros se valían de las peripecias de distintos animales o de comportamientos sociales muy tipificados para llegar a través de las lecturas que hacían otros de una manera sencilla y directa al entendimiento de personas que en la mayoría de los casos eran iletradas, casi diría yo, analfabetas. Por eso, en el caso concreto del libro de los gatos, el autor Odó de Esteritón se acompañaba al final del ejemplo propiamente dicho de una explicación que clarificara el mensaje que encerraba lo que acontecía a los protagonistas de la narración. Esta semana, como bien has dicho Javier, toca el ejemplo del lobo con la cigüeña que dice así. A un lobo se le atravesó un hueso en la garganta. Estando a punto de ahogarse, sus amigos fueron a buscar al médico y acordaron entre sí que no había médico que le pudiera dar mejor consejo que la cigüeña que tenía el pescuezo largo y le podría mejor sacar el hueso. Y fueron a buscarla y la encontraron y una vez hallada le dijeron Amiga, nuestro señor el lobo tiene un hueso atravesado en la garganta. Te rogamos que llegues a él y le prometieron que le harían mucho bien y una vez que se lo sacó dijo la cigüeña que le diesen lo que le habían prometido y respondió el lobo No te daré nada porque deberías tenerte por muy contenta del bien que te hice pues tenías la cabeza en mi garganta y te la habría comido si hubiese querido. Así ocurre algunas veces a los labradores y a los hombres que sirven a los señores que cuando piden que se les haga alguna merced por el trabajo o por el servicio que han prestado responden los señores Ya te hago demasiado bien cuando no te hago cuanto mal podría hacerte. O como otros señores dicen a sus vasallos confórmate con que te dejo vivir cuando podría matarte si quisiera si esto no te satisface vete a buscar otra vida No piensan en cómo les han servido en 10 o 20 años llevando muchas malas noches y muchos malos días por servirlos y algunas veces habiendo arriesgado sus vidas por sus señores y cuando piden a estos que se les haga algún favor dicen que lo vayan a buscar a otra parte Esta Javier ha sido la lectura de la semana donde el mensaje es claro a pesar del papel que las personas puedan desarrollar en la sociedad a pesar del poder que cada individuo pueda tener en su día a día hemos de tener la suficiente humildad para valorar lo que otras personas hacen por nosotros por muy niño que nos parezca y sobre todo humildad para agradecerlo porque probablemente esos que como el lobo se enseñorean de su jerarquía y poder no habrían llegado a nada sin la labor de los débiles o de los que están por debajo de ellos Por eso Javier a colación de lo que le aconteció a la cigüeña con el lobo me voy a permitir la licencia de dar esta noche un consejo a nuestros queridos al estilo de mis tan apreciados autores y que a mi personalmente me va muy bien y digo así cuando estés en disposición de criticar a alguien antes de hacerlo piensa que no todos han tenido tus mismas oportunidades Bueno que verdad más grande que historia más bonita y que bien la cuenta Daniel Tornel Muchas gracias Javier Pues ya saben aquellos que siguen estando interesados en las rutas que realizamos en los otros mundos de Murcia Daniel Tornel es el encargado de llevar la ruta de leyendas catedral histórica Pues nada querido amigo vamos a seguir con el viaje gracias por esta fábula Muy bien Buenas noches Buenas noches Otros mundos Otros mundos Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito Cada terreno que pisamos cada mundo que abordamos es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven universos prohibidos nunca conocidos fronteras imposibles que jamás han sido exploradas y límites insospechados cargados de secretos Ese es nuestro empeño desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos Mostrar que existen otros mundos Otros mundos Un viaje más allá de los confines de lo conocido Área de Investigación Lo que hacemos a partir de este momento es bajar un poquito el volumen de nuestra de nuestra modulación de nuestra voz Hemos entrado como acaban de escuchar en este otro mundo como es Área de Investigación Nos vamos a un lugar a un lugar que no vamos a decir vamos a preservar su identidad por muchas razones Allí se encuentra el equipo nuestro equipo de investigación el grupo GIA grupo de investigaciones edimensionales y también con un viajero de honor con Paco Torres ambos se encuentran en este lugar que hemos bautizado como el cementerio de los ahogados vamos a darle buenas noches a ambos José Gabriel Azorín buenas noches Hola buenas noches comandante y tripulación de la nave del misterio de otros mundos muchas gracias buenas noches a todos los radio oyentes que nos están escuchando estupendo Paco Torres buenas noches también para ti hola buenas noches Javier un saludo bueno hay que decirle a los oyentes que estáis desde bastantes horas atrás en este lugar ¿no? si si en este caso José Gabriel por ejemplo si bueno estamos aquí desde las 5 y media de la tarde aproximadamente bueno como lo interesante es ir conociendo lo que va sucediendo en este momento o ha podido suceder ¿hay algo que destaque hasta este momento que ha podido suceder o no ha pasado nada? bueno pues hasta este momento cuando ha empezado a caer la noche yo he querido hacer un recorrido a oscuras con una cámara de infrarrojos y entonces pues hemos dejado el dispositivo este rempost lo hemos dejado también dentro y con una cámara y entonces pues he empezado porque resulta que aquí también hay tumbas de niños y entonces he empezado a decir que si verdaderamente aquí había algún niño que por favor se comunicara con nosotros y demás e inmediatamente el rempost ha empezado a pitar luego también he dicho bueno si verdaderamente habéis niños poner al lado mío yo llevaba el dispositivo el melmeter que es el el medidor de energía electromagnética y se me ha puesto a 6.7 ha sido casualidad no casualidad pero vamos a esas dos preguntas que he realizado pues mira hemos tenido la suerte de que han interactuado con el dispositivo rempo y hemos obtenido el pico ese con el melmeter bueno una cosa José Gabriel hay que tener siempre en cuenta que hay oyentes que lo mismo no tienen absolutamente ninguna ninguna información sobre este tipo de aparatos que se utilizan para las investigaciones podrías brevemente comentar que es el redpot sí bueno el redpot es un dispositivo que también lo que hace es detectar la energía electromagnética que dijéramos supuestamente de que de que tienen los dijéramos las entidades los espíritus o los fantasmas entonces lo que hace es que tiene cuatro luces con un pito cada luz entonces en el momento que este dispositivo nota como que se acerca algún tipo de energía electromagnética empieza a pitar si está más cerca pues cada vez pitará más se encenderán más luces y así sucesivamente es decir estamos en un lugar donde no hay electricidad no hay nada de nada ni ningún tipo dijéramos de onda que pueda dijéramos contaminar el dispositivo oeste y sin embargo pues se ha sonado y el Melmeter es un medidor también de campo electromagnético ¿vale? el Hunter pues se nos ha puesto creo que ha sido 6 6.2 o 6.3 miligauss como lo he comentado antes y vamos a lo que es midiendo la energía electromagnética de alrededor este lugar ya fue visitado por vosotros anteriormente que según me informaste ya os te sorprendió en aquella ocasión ¿no? sí pues precisamente cuando estuvimos aquí la la primera vez pues hay una zona aquí donde hay unos huesos que ahora si me permite explico un poquito sobre el tema y vamos con una cámara ultravioleta pues resulta que captamos una dijéramos nebulosa o neblina que se desplazaba de un lado a otro teníamos dos cámaras una infrarrojos y otra ultravioleta la infrarrojos no lo detectó pero sí la ultravioleta también cuando estuvimos aquí también con además se vino también Carlos el o sea nunca pues nunca hemos tenido un pico tan alto como el que captamos la otra noche era 117 con 2 o sea eso es un disparate en el lugar donde más hemos detectado nosotros algún pico así grande ha sido en en el sanatorio de tuberculosos de Sierra Puña que creo que fueron sobre 80 no 79 aproximadamente y aquí 117 con 2 es una cosa increíble o sea es exageradamente exagerado vamos a ir conociendo datos recuerden queridos viajeros que el equipo de investigación GIA y Paco Torres están repito en un lugar que no vamos a decir pero en un lugar donde hay una iglesia donde hay un cementerio del siglo XIX donde como acaba de comentar José Gabriel Azorín hay tumbas de niños yo tengo aquí fotografías impresionantes de este lugar y bueno Paco Torres puedes aportarnos más datos de aquí aunque es complicado contar algo de un lugar sin poder decir el lugar si si por supuesto Javier mira yo ahora mismo me encuentro en el lado sur del Campo Santo estoy completamente a oscuras aquí se mete esto en un bosque frondoso y te puedo decir que es bastante tétrico estar aquí solo pero bueno sintiendo tu compañía pues está uno mejor y comentarte también datos reseñables esta es la segunda noche de investigación aquí en el Campo Santo te puedo decir como datos reseñables que cuando estuvimos la última vez era impresionante porque era entrar dentro de este recinto y se notaba el ambiente muy pesado muy cargado a mí se me embotaba la cabeza dolor de cabeza en el momento que volvíamos a salir para descansar nos empezábamos a encontrar mejor yo no sé si es por la tristeza del lugar por la tristeza de lo que aconteció por esta zona pero se notaba el ambiente muy cargado te puedo decir que estábamos trabajando aquí en la investigación y comentarte de que te sentías observado por todos lados incluso llegamos a oír corretear alrededor nuestro pero puede confirmar José Gabriel porque estábamos filmando y en ese momento corrieron alrededor de nuestro grupo y se lo dije a José Gabriel digo mira José Gabriel están correteando al lado nuestro cuando dices Paco correteando perdona que te interrumpa cuando dices correteando lo digo por los oyentes no cabe ninguna posibilidad de que sea ningún animal no 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 por supuesto que no no porque estábamos solos en silencio en ese momento estaba José Gabriel dirigiéndose hacia nosotros con el tema de la investigación nosotros estábamos escuchando para saber las instrucciones que íbamos a seguir en ese momento y estaban correteando Javier estábamos todos de pie parados mirando a José Gabriel y estaban correteando al lado nuestro y lo comenté a José Gabriel digo José Gabriel están corriendo sí 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 dice si yo también los estoy oyendo y así escuchas anécdotas más sí sí José Gabriel sí bueno que aparte de eso escuchamos voces de niños como si estuvieran hablando entre ellos o sea imagínate aquí en medio de esta sierra las dos de las más abogadas y voces de niños o sea es que es increíble por eso hablamos de correteando pero es porque creemos que son niños sí sí que es el sonido de correr unos niños que tantas veces hemos oído y además por al lado o sea no se escuchaban como si estuvieran lejos por favor que oyeran los oyentes que supieran sobre es muy cortito pero puedes contar algo que me has contado tú fuera de antena pero que merece muchísimo la pena para que vean que no se trata de algo puntual sino también me has hablado de algo de una presencia de un amigo ¿podrías contar esto? sí sí bueno esto te lo te lo cuento bueno te lo conté el otro día pero quería compartirlo con los oyentes sí parece ser que en una población de aquí cercana pues hay gente que se acerca pues a hacer senderismo y en una ocasión un muchacho se acercó por aquí pues para echar un vistazo y y ver el lugar y pasear entonces pues se le hizo de noche y bueno pues a la hora de regresar a su casa él iba tranquilamente que había venido en moto llegó a su casa y parece ser que cuando entró la mujer pues lo saludó bueno ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? sí sí pues me ha ido muy bien aproximadamente Javier y cuando el muchacho entró a ver a hablar con la mujer pues parece la mujer que le dijo oye ¿y dónde está la presencia? bueno la persona con la que has entrado y dice no no yo he venido solo y dice no no tú has entrado con alguien más y dice no no te estoy diciendo de que yo he entrado solo y dice pues que sepas que sepas que has entrado con alguien más seguramente la mujer era medio vidente y podía haber presencia lo que pasa es que este muchacho no se dio cuenta de que se había seguramente llevado alguna presencia de esta zona a su casa importante es que ella no tenía absolutamente idea de que él había estado en este lugar efectivamente ella no tenía ni idea ella pensaba que era una persona pues normal algún amigo que se había encontrado por la calle o que venía acompañándolo pero cuando vio que había cerrado la puerta entró a hacer cualquier cosa y volvió a estar con la mujer y dijo ¿y tú tu amigo? ¿dónde estás? y dice no no yo he entrado solo y dice no no has entrado con alguien más y el lugar donde había venido era esta zona Javier bueno lo interesante hubiera sido saber si esta mujer si tiene algún tipo no sé seguramente será sensitiva o así lo consideran o ella misma se considera pero lo interesante hubiera sido Paco saber si la presencia que ella había captado se trataba de un niño o una niña no parece ser parece ser que me han contado de que parece ser que era una persona adulta por eso ella lo refirió a que podía ser algún conocido de él o algún amigo sí 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 pero no se refería en este caso no era ningún niño claro vamos a ver no sé dónde se encontráis en este momento pero estáis en la zona ¿quién está en la zona del cementerio? dentro alguno de los dos ¿estáis en el cementerio? sí claro yo por ejemplo estoy dentro del cementerio bueno vamos a ver podéis no sé si dar muchos datos pero os podéis acercar alguna de las tumbas y que sepan los oyentes sobre algún niño enterrado ahí o niña por lo menos el año el año el año por ejemplo es decir el año y a qué edad falleció si lo pone sí un segundo estamos en directo estamos en la zona de los adultos vamos a ver no te preocupes los oyentes saben que estamos en directo con vosotros en este lugar cementerio iglesia un cementerio del siglo XIX sí es complicado hay mucha maleza lo sé también hay para desplazarse para desplazarse de un punto a otro de la porque hay como dice Paco hay mucha maleza sí yo tengo la suerte de haber visto las imágenes me las ha enviado Paco y la verdad que es impresionante vamos a ver bueno están desplazados no te preocupes repito voy diciendo a los oyentes que estamos hablando con el grupo de investigaciones adimensionales el grupo GIA el grupo que es parte del equipo de otros mundos en este caso también con Paco Torres que ha tenido también la gran diferencia de estar en este lugar y también de abrir un poquito la brecha de este punto concreto de un lugar que repito no vamos a decir y estamos en directo se están desplazando para que nos vayan comunicando cualquiera de los dos que nos comuniquen pues alguna de las tumbas que están ahí porque hay varios niños y la verdad que es una auténtica pena cuando ves este tipo de tumbas ¿está de aquí? ¿está de aquí? ¿está de aquí? ¿está de aquí? sí bueno aquí tengo yo a ver mira José Gabriel tengo yo aquí uno que sea un poquito más clara pero acordaros no decimos el nombre no 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 iba a decirlo pero aquí vemos subió subió al cielo el 3 del 12 del 59 a los 7 meses de edad tus padres y hermanos no te olvides figuras de Javier un niño de 7 meses 7 meses un niño muy pequeño en este caso como puedes ver bueno hay niños más pequeños todavía ¿cómo están las tumbas? ¿cómo se encuentra esa tumba concretamente? ¿está muy deteriorada? pues te puedo decir que es de las que mejor está pero hay otras que están bastante peor bastante peor cuesta leer mucho porque tienen musgo es una zona donde hay bastante humedad y cuesta en algunas cuesta leer un montón se sabe cuando fue si me permites un momento sí, sí, claro, claro mientras mientras que miras Paco se sabe aquí hay otro Javier, perdona del año 1885 1885 sí, otro del 25 de octubre de 1918 o sea, es que es prácticamente bueno esto ya es del siglo XIX sí, XIX la primera XX ya la segunda por cierto que quería preguntaros ¿se sabe cuándo fue el último enterramiento en este lugar? pues no la verdad es que no ya fue a mitad del siglo XX seguramente a lo mejor, ¿no? pues seguramente sería mediante del siglo XX habría que entrarse de eso y también ¿desde cuándo ya deja de ser un cementerio en el que pueden visitarlo? sí, aquí mira Javier tengo otra en la cual he corrido un poco la maleza para poder leer ya te digo son niños casi todos muy pequeños el 21 de mayo de 1905 a la edad de 16 meses recuerda a tus padres es una zona donde están enterados todos los niños pequeños madre sí, que muy difícil esto da pena un lugar cargado obviamente como siempre decimos y como es obvio ¿no? de muerte pero qué muerte ¿no? de una muerte de niños que esto genera una pena tremenda sobre todo al ver las tumbas ¿no? bueno hay más cosas ¿no? Paco vamos a ir un poquito avanzando lo digo porque el tiempo sí que nos va acogiendo de una forma total lo hemos bautizado el cementerio de los ahogados ¿no? y tiene mucho sentido y es complicado repito como he dicho al principio es complicado hablar de algo de un hecho sin poder decir dónde estáis sí efectivamente vamos a ver se trata de como tú has dicho de los ahogados se trata de un hundimiento que hubo aquí por la costa en la cual hubo ha sido la tragedia más grande en la historia reciente de España durante la guerra civil española un buque que se dirigía a puerto fue cañoneado desde las baterías de costa con 2.112 marineros a bordo murieron en total en ese hundimiento 1.476 marineros en los cuales la gente de las cercanías pues al oír los cañonazos y ver a la gente intentando salir a flote pues fueron a rescatarlos Javier y rescataron a muchos pero en total ya te digo de los 2.112 a morir 1.476 son muchos muchos fallecidos quería dar un dato reseñable Javier por ejemplo en el Titanic murieron 1.513 y se le está dando muchísima más publicidad y más importancia a ese a ese hundimiento que el que nos pilla más de cerca en este caso que fue el castillo de Olito aquí en Cartagena entonces solamente decir eso que que se llevan solamente 37 víctimas y no se le ha dado la importancia que se le podía dar o que se merece en este caso y que nos toca más de cerca se supone de que todos esos cuerpos se fueron reflotando a lo largo de días de semanas de meses se fueron rescatando y enterrándolos por los cementerios de aquí de la zona y bueno pues se supone que por esta zona pues también se enterraron muchísimos muchísimos de esos cuerpos Javier que interesante a la vez que trágico este documento y lo que ha sucedido en este lugar bueno los compañeros siguen ahí investigando yo imagino José Gabriel ya esto es de tu parte o está ya en tu terreno que bueno se está tomando nota de todo después vais a revisar todo lo que se está grabando y lo mismo después tenemos una gran sorpresa pues seguro que sí porque siempre es lo que suele lo que suele pasar en las investigaciones a lo mejor me tenemos antes no escuchamos nada o nos ha parecido escuchar algo pero luego analizamos y entonces cuando nos llevamos las grandes sorpresas porque precisamente hemos dejado también en la zona de los niños dos objetos desencadenantes que han sido dos juguetes una pelota hay un muñeco hemos dejado una cámara y el dispositivo rentó justamente al lado del muñeco para por si se acerca algún niño pues se lo detecte el dispositivo y se encienda sí muy bien y la verdad que sí ha sido positivo porque bueno se ha encendido en numerosas ocasiones y eso porque seguramente algún tipo de energía se ha acabado acercando al muñeco algo está interactuando me gustaría no sé si os habéis ido a este lugar me gustaría si es posible porque creo que es un documento interesantísimo para los oyentes nosotros vamos a poner mucha atención podéis acercaros a una de las tumbas podéis formular una pregunta de no sé lo que queráis la pregunta de estamos en directo nos están escuchando mucha gente tenéis algo que decir podéis formular algo así y dejamos un poquito aunque son unos segundos de silencio que siempre me gusta decir que en la radio no se debe hacer pero lo vamos a hacer porque merece mucho la pena un segundo sí, sí, sí no hay problema José Gabriel es que hay mucha maleza ya te digo sí, sí se puede mover por aquí se aprecia se aprecia se oye perfectamente vale vale, ya estamos aquí en una tumba bueno, voy a realizar una pregunta y dejamos un poco de tiempo sí vale para ver si tenemos algún tipo de de orientación vale sí, nosotros aquí vamos a mira, apretarnos mucho más los auriculares con el fin de poder captar si es que realmente hay algo lo intentar escucharlo oírlo vale de acuerdo bueno, si hay alguien aquí que me esté escuchando por favor le pido que se comunique conmigo buenas noches hay alguien aquí que quiera comunicarse conmigo por favor José Gabriel hazle saber o haz esta pregunta di que estamos en la radio que estamos escuchando detenidamente si hay algún mensaje para nosotros no ha habido suerte ¿verdad? bueno te estaba diciendo José Gabriel no nos ha oído de momento nada pero por favor formula esta pregunta más o menos que estamos en directo en la radio y si hay algún mensaje para nosotros de acuerdo vamos a ver nos encontramos ahora mismo en directo para para la radio nos están escuchando miles de personas entonces nos gustaría que nos dierais algún tipo de de fenómeno que nosotros sepamos o alguna contestación que nosotros sepamos realmente que no estamos aquí solos ¿vale? o si queréis decir algún tipo de mensaje para que todo el mundo os escuche si si no o es o si Son muchísimas personas las que os van a escuchar Así que por favor Si queréis decir algún tipo de mensaje Decidlo Decidlo ¿Javier? Sí, 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 estamos aquí totalmente en silencio A ver si podemos captar algo Te quiero comentar María Hola A ver, yo ya no sé si es que estoy sugestionada yo misma O es que de verdad he escuchado algo Durante la primera pregunta Y ahora en esta última también A mí me ha parecido oír como A ver, ¿cómo te lo explico yo? Para que se me entienda Cuando vas caminando y sabes que hay un colegio a lo lejos Que están en el recreo Ese jolgorio que emiten los niños Pues la verdad es que no sé, como estamos más bien pendientes de... Pues lo que yo he oído es, o sea, tanto en la primera pregunta como en esta última Es como si al fondo, a lo lejos, muy a lo lejos Hubiese eso, un grupo de niños A ver, pues hablando, gritando, jugando, no sé Pero ya te digo, no sé si es que yo ya estoy sugestionado Por aquí es muy difícil Por aquí es muy difícil que a esta hora haya niños y más en este lugar Por eso le comentaba antes a Javier de que grabamos unas psicofonías la otra noche Y salen unos niños como si estuvieran correteando por al lado nuestro Pero sí se escucharon sus voces O sea, sus vocecitas Porque además eran niños bastante pequeños Entonces pues eso nos chocó Y esta noche cuando han interactuado con nosotros Pues digo, pues si os comuniquéis con nosotros y tal Os voy a dejar dos juguetes para que juguéis y tal Y entonces con la misma ha sido cuando se ha puesto el dispositivo Renfoss Se ha puesto en funcionamiento Si quiero hacer mención, Javier, de un detalle bastante importante Sí, sí, claro Que nos pasó la última vez que estuvimos allí Y fue cuando hicimos el parón para descansar un rato Dejamos todo preparado, bueno, lo dejó José Gabriel Lo dejó todo preparado Unos volumétricos con el láser Aquí en un paso Y nos fuimos a descansar un momentito ahí a la puerta Vigilando que no entrara nadie a este recinto Y la verdad es que en dos ocasiones Además yo creo que en ese momento me puse en comunicación contigo En esa ocasión me puse en comunicación contigo Para decirte que habían saltado en dos ocasiones La alarma del láser, de los volumétricos Sí, sí, sí No sé si recuerdas aquella ocasión, Javier Sí, sí, perfectamente Sí, claro que lo recuerdo, claro, claro Sí, sí, que si quieres la hago saltar un momento Para que os hagáis una idea de lo fuerte que se oye Y que veáis que la tenemos aquí preparada Claro que sí Esto es investigación La hago saltar Investigación en directo Y efectivamente Sí, efectivamente Esa es la alarma del láser que dejamos preparada Y en dos ocasiones saltó De acuerdo que tomamos nota de la hora que fue Que son las 12 y 5 de la noche Y a las 12 y cuarto Y fue precisamente cuando José Gabriel se asomó a la puerta del recinto Y parece como si quisieran decirle Oye, que estamos aquí Y le llamaron la atención para que entrara seguramente a ver que Podían pedirle a él o que podían necesitar de él Exactamente Bueno, pues yo lo que vamos a hacer ya es dejaros Seguir con la investigación Ya hablaremos fuera de antena Pero cualquier cosa Y después, una vez que se analice todo A ver si podemos hacer algo aquí en el estudio Tanto de lo que habéis recabado Y también vuestra experiencia personal En este caso tú Como persona que no estás muy involucrado en el mundo de la investigación Y sin embargo, espero que lo estés pasando bien Sí, sí, sí Bueno, bien Aquí hay que tenerle respeto a todo este lugar Lógicamente no deja de ser un camposanto Mostramos el máximo respeto Hemos hecho las cosas Pensamos que lo mejor posible Ya que hay que pedir una serie de autorizaciones Para poder entrar aquí Lo repito Que no puede entrar aquí nadie Está totalmente prohibido Por orden de los dueños Y no podemos hacer mención exactamente del lugar Se ha pedido toda la documentación Se nos ha aprobado Tú sabes exactamente Sí, sí, sí Que he estado en contacto contigo estos días Lo que ha costado No ha sido fácil Exactamente Pero bueno Se nos ha dado autorización Y estamos intentando aprovecharla lo mejor posible Claro que sí Es una exclusiva Aparte de primicia exclusiva también Con otros mundos Y para nosotros es un placer Y es verdad que no es una investigación Que como dice Paco Que no es un placer tan grande Porque realmente da bastante respeto estar en este lugar Pero para aquellos que se sumergen en estos lugares Es porque realmente van buscando el misterio Y si el misterio se presenta Pues de alguna forma es un placer Es algo realmente interesante Que es, repito, lo que uno intenta rescatar De estos puntos o zonas Que realmente, bueno, están No sé Pues es difícil para aquellos que no creen En este tipo de fenómenos Pero Yo creo que es un lugar muy cargado A pesar de que siempre se ha dicho Que los cementerios Son lugares donde no ocurre absolutamente nada Yo creo que estoy totalmente en contra Porque tenemos muchos Y de hecho hay registros Captados En los camposantos En los cementerios Bueno, pues yo quiero enviaros un abrazo a los dos Paco José Gabriel Voy en el resto del equipo Muchas gracias Por estar ahí Por comunicar todo esto Y bueno Estamos en contacto, ¿eh, amigos? Antes de que te vayas Te quiero hacer un comentario Que es el compañero David Sí Que es el que está a cargo de las cámaras Que se le acaba de apagar una cámara Pero no por falta de batería Sino que le han apagado una cámara Está a cargo de dos cámaras Con infrarrojos Y me acaba de comentar Y le comenta loco Porque es que es verdad Me ha venido con cargas asustados Y dice eso Porque él se pensaba que era la batería Pero la ha vuelto a poner en funcionamiento Y todavía le quedan Es decir La han desconectado, ¿no? Han hecho al botón off Sí, sí, la han apagado Exactamente Delante de él Que es diferente A cuando la gran mayoría Nos comunican Que las baterías se descargan En este caso Las baterías siguen estando ahí Pero es como si alguien Como si un dedo invisible Hubiera apagado la cámara, ¿no? Exactamente Exactamente Entonces estaba aquí hablando contigo Y me ha venido con cara así de sorprendido Y me ha dicho No sé Que le ha apagado la cámara Y me ha apagado la cámara Y me ha apagado la cámara Y me ha apagado la batería Y me ha apagado la batería No, no, no Que todavía le quedan 17 minutos Claro O sea que Pero sí Son cosas del directo Como se suele decir Claro que sí Bueno, pues repito El abrazo grande Para todos Y ya vamos hablando Muy bien, muy bien Javier Ante cualquier detalle Te lo hago saber Por supuesto que sí Y cualquier cosa También me lo dices por aquí Por WhatsApp Que estaré atento, ¿vale? Ahí estaremos De acuerdo Venga, buenas noches Y gracias Enorme gracias Venga, de nada Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches a todos Pues yo creo que merecía la pena, ¿no? Queridos amigos Tener a este equipo Repito que es el equipo Que está con otros mundos Es parte del equipo Parte de la tripulación Y hoy nos estaban reflejando Todo lo que está aconteciendo en este lugar Un lugar, repito, que Es una auténtica pasada Para aquellos que buscan el misterio, repito Pero es un lugar también Con una gran tristeza Con una gran pena Niños fallecidos Con meses Con pocos años En fin Vamos a dejar este mundo diario De investigación Con este cementerio de los ahogados Donde el grupo Gía Y Paco Torres Nos han contado Lo que acontece en un lugar como este Repito El cementerio de los ahogados Música Otros mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos, un viaje más allá de lo conocido. Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Hechos arcanos de la historia. El mundo de las momias es un terreno que siempre nos ha atraído, aunque también nos ha sobrecogido, como en el tema que hemos tenido anteriormente, a la vez que ha sido utilizado por el cine para aterrorizarnos. Las historias se entremezclan y la imaginación, como saben, vuela libre. Todos hemos leído, visto o escuchado en algún pasaje o hecho, en referencia a las momias, que, como todos consideran, es en Egipto donde nuestra mente casi siempre se dirige, ya que este país de los faraones es quien se lleva la palma sobre los cuerpos momificados. Nuestro querido tripulante Fermín Mayorga nos hace conocer una historia que no es algo que esté sumamente tratado o abordado como lo es el citado país de las pirámides. Se trata de un asunto que es todo lo contrario, dado que fue ocultado en el pasado por parte de la monarquía y la iglesia católica. El silencio, amigos, ha sido el compañero de viaje durante mucho tiempo, tapando, de este modo, la verdadera realidad sobre la destrucción de las momias, como así se muestra en el Archivo General de Indias. Hablamos, queridos viajeros, de las momias del diablo. Y como lo ha nombrado, le damos las buenas noches. Fermín Mayorga, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, momias, las momias del diablo. Nada más que el nombre, el título ya, empieza uno como a sobrecogerse, ¿no? Pues sí, quién lo diría, ¿no? Y sobre todo que guarda esa relación con España, en este caso, ¿no? Si tú, bueno, en América Latina, por ejemplo, en Perú, donde más momias solía haber, las famosas momias incas, y sobre todo pensemos en que los cristianos, en este caso, es decir, la monarquía española y la iglesia católica que estaba afincada en esos territorios, cuando emiten la conquista, ellos tienen como algo gentil, como algo pagano el mundo de la momificación, porque, lógicamente, para ellos es idolatrar a algo que no tiene sentido. Y en ese caso, bueno, pues los indios, los indígenas, los nativos, se dedicaban a poner idolitos a las grandes momias y, bueno, a esos fardos, ¿no?, funerarios. Y a partir de ahí, ellos iban a esos lugares, a los cúes, que se llamaban, o las huacas, a rendirle adoración a estas momias. Claro, el cristiano de a pie, el español de a pie, que entendía que eso era idolatría, hacia esa momia, pues no entendía que hubiera que mantener esa tradición. Por lo tanto, había que devorar, había que dinamitar, había que acabar con esa realidad de las momias en Perú o en México, por ejemplo. Y para ello, bueno, pues los reyes de España, desde Carlos I hasta Felipe II o Carlos IV, mandaban cédulas reales hasta América Latina, incitando a los franciscanos y a los jesuitas para que entrasen al trapo para destruir esos cementerios, debemos leer así, esas huacas, como llamaban los indígenas, donde estaban enterrados los cuerpos de los grandes líderes, por ejemplo, caciques de la época, los grandes, digamos, gobernadores del territorio, que además se enterraban con sus mejores joyas, con el oro, con la plata, con las piedras preciosas. Y claro, ya no solamente era destruir la idolatría, que se destruía, lógicamente, con la cremación de esos cuerpos, sino que además el español y el franciscano o el jesuita lo que hacía era precisamente quedarse también con el oro, con la plata y con las piedras preciosas que se encontraban en esas huacas. Las más codiciadas, las momias más codiciadas, eran las de los líderes anteriores a Montezuma, ¿no?, o a otros líderes indios, donde sabían que estaban perfectamente repletas de este material, de estas piedras preciosas. Y claro, eso conllevaba también el que, bueno, pues esas generaciones que habían idolatrado a esos espacios donde estaban estas momias enterradas, había que luego cambiarles el chip para que se condujesen por la senda del crucificado y dejasen, ¿no?, a esos ídolos que ellos amaban y que adoraban y que además, como los templos los tenían destruidos, porque los españoles se habían destruido en los grandes templos incas o aztecas, estos indios necesitaban, pues, el calor y el apoyo de sus dioses, que sus antepasados les habían transmitido. Por lo tanto, ellos aprovechaban la nocturnidad de la noche para acercarse hasta estos templos para, precisamente, adorar a través de sus momias a su dios, porque sabían que dentro de las momias, en su cuerpo, habían insertado algunos ídolos que hacían referencia a su dios, porque era una manera de transportar el espíritu de las momias hasta el lugar donde se supone estaba el Edén o el Paraíso. Por lo tanto, le quedaba, simplemente, ese refugio. De ahí que, más a esa nocturnidad, le aprovecharan para eso, para acercarse hasta estos lugares con ese fin. Pero, claro, el cristianismo entendía que no podía dejar que esta idolatría se manifestara. De ahí que la destrucción de las momias, además, vuelvo a repetir, con cédulas reales de reyes de primera magnitud, como lo que hemos indicado, apoyaban a los franciscanos y a los jesuitas para que actúasen de esa manera. Y es más, la propia Inquisición española, que estaba insertada en América Latina, también hizo juicios contra momias para, precisamente, dejar claro que eso no se podía desarrollar. De ahí que te encuentres, por ejemplo, en la zona del Nayarit, en México, a los indios Cora, que adoraban, precisamente, a sus momias en las grandes cuevas que tenían, esos adoratorios, como ellos denominaban, y te encuentras como, bueno, pues, a partir de ese momento, cuando los jesuitas, que eran los que controlaban esta zona de los indios Cora, se enteran de que realmente se están adorando las momias y se están idolatrando los ídolos que están en ellas, dicen que hay que enjuiciar a esos cadáveres y hay que desenterrarlos de sus tumbas y hay que traerlos hasta la Plaza Mayor de México, delante de la Catedral, para hacerle un juicio, en este caso, como Dios manda, nunca mejor dicho, para que sirva de ejemplo al resto de indígenas que siguen esos vericuetos. Y, claro, ahí te encuentras a un grupo de momias, en el cadalso, perfectamente bien expuestas, leyéndole la sentencia de que tienen que ser quemadas porque están sirviendo de herejía, de ser un fardo herético, un fardo que contenía el esqueleto, ¿no?, de un líder, a lo mejor, inca o azteca. Y a partir de ahí, imagínate, ¿qué va a ocurrir con esas momias? Pues los jesuitas deciden que sean arrastradas por caballos, que sean quemadas y que, además, sus cerizas se tiren a las acequias, ¿no? Y, bueno, no solamente lo hicieron los jesuitas, también los franciscanos, que eran los dos grupos que se dedicaban, digamos, a estos menesteres de destruir esta realidad. Pero es esa otra historia de las momias jamás contadas, que nunca se nos cuentan y que, a veces, los arqueólogos mismos, cuando han leído el artículo que yo he publicado en mi blog, en el blog del hereje, que ahí está, contando todo esto, además, con la asignatura correspondiente sacada del Archivo General de Indias, es decir, fuentes primarias, pues te encuentras, que me llaman por teléfono y me dicen, oye, Fermín, ¿no sabes la cantidad de aportación que nos estás haciendo con este artículo? Dice, porque, claro, nosotros nos preguntamos por qué no aparecen las momias de los grandes caciques, de los grandes líderes que en su día había en los determinados lugares de incas, por ejemplo, o aztecas, ¿no? Y, claro, la razón es que fueron destruidas, fueron saqueadas por los propios españoles, por dos razones. En primer lugar, para derrotar, como hemos dicho, la idolatría. Pero, en segundo lugar, para hacerse con las riquezas que en esas cuevas, que en esas huacas existía de oro, de plata, etcétera, etcétera, que se le imponían, que se le insertaban a estos cuerpos momificados. Bueno, la verdad que siempre Fermín, con todas esas historias, nos deja estupefactos, ¿no? Porque uno tiene, con lo que va contando, proyecta una imagen, y esa imagen nos lleva hacia ese lugar, y ver ahí los cadáveres, las momias, ahí quemando a alguien que ya ha fallecido, que no tiene absolutamente ni un hilo de vida, y aún así hay que seguir machacando. Bueno, qué barbarie, ¿no? La verdad que el ser humano, como, bueno, no sé si ha ido avanzando, creo que esto lo hemos comentado muchas veces, Fermín, pero es que es impresionante cómo se puede hacer eso, qué aberración más grande de la historia, de lo que han cometido seres humanos como nosotros, que, bueno, para los que somos, que creemos normales, esta cosa, hacer esto concretamente que has contado, es que lo veo tan imposible, hay que tener, desde luego, como se dice por aquí, un cuajo tremendo, ¿no? Es increíble, de verdad que sí, Fermín. Pues sí, es increíble, pero fíjate que incluso hay personas que te llegan a decir muchas veces, pero Fermín, pero si es que no te das cuenta de que, por ejemplo, los indígenas, los nativos, cuando sacrificaban a otros indios que eran sus enemigos, les sacaban el corazón y se lo ofrecían a sus dioses, digo, vale, muy bien, digo, pero es que en esa misma época donde los españoles visualizaron y vieron esa realidad, ojo, que en España, en esa misma época, estábamos haciendo exactamente lo mismo, estábamos quemando a las personas en las hogueras, también en nombre de Dios, por lo tanto no me vale eso como justificación para intentar entender que eso lo hacía un grupo de gente indómita, salvaje, tan indómitos y salvajes éramos lo que nos creíamos evolucionados y también para sacrificio del Dios cristiano, quemábamos a la gente en la hoguera para depurar las herejías que estaban en contra de esa línea, de ese sendero, de esos caminos que te llevaban hacia el crucificado. Creíamos que estábamos en posesión del sentido común, utilizándolo, y sin embargo el que tenía el sentido común era el lado contrario, ¿no? Qué auténtica barbaridad, Fermín. De verdad que es una delicia escuchar este tipo de historias, y sobre todo contado por ti, pero a la misma vez a uno se le queda como mal cuerpo, ¿no? después de oír todo esto. Es increíble, increíble. En fin, pues nada, Fermín, darte como siempre las gracias por estos documentos tan interesantes y también por conocer esa parte de la historia que siempre está ahí silenciada, como decíamos al principio, y que tenemos la suerte hoy día de conocer, ¿eh? Sí, porque los activos están abiertos, desde el Archivo Histórico Nacional, desde el Archivo General de Indias, y están todos esos documentos que acreditan, en toda esa realidad que estamos contando, invito a los oyentes que nos estén escuchando, de América Latina, por ejemplo, que estarán muy interesados en esa temática, porque se metan en mi blog, en el blog del hereje, ahí hay un artículo que está dedicado a este tema, al tema de las momias y del diablo, y bueno, pues ahí verán las asignaturas correspondientes donde están estas historias, y con lo cual estamos hablando de fuentes primarias, ¿no? Y como yo siempre digo, la historia es cultura, y la cultura, querido Belmar, no es enemiga de nadie. Como dice Fermín, el blog del hereje, lo tengo aquí, no sé si la cámara de esto lo capta, porque tenemos una emisión de vídeo, y aquí se encuentra este tema, las momias del diablo, pero otros muchos temas tan interesantes como este, repito, el blog del hereje de nuestro querido tripulante, Fermín Mayorga. Un abrazo, amigo. Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Son las atrocidades que se han cometido en el pasado. De hecho, no es algo que decimos nosotros. También el propio Papa pidió perdón por todo lo que se hizo en el pasado. Es decir, también de alguna forma lo que realiza, lo que realmente va enviando es un mensaje, primeramente, no sé si de humildad, pero por lo menos alguien dijo que aquello fue una auténtica aberración lo que se hizo en el pasado. Ojalá no se vuelva a producir, aunque, por desgracia, amigos, esto, en otros lares, también se sigue produciendo. Dejamos este mundo, dejamos las momias del diablo con Fermín Mayorga dentro de este mundo. Hechos arcanos de la historia. Otros mundos, un viaje más allá de lo conocido. Otros mundos, un viaje más allá de lo conocido. Yéndonos al mundo o submundo del cine. Y en esta ocasión, escuchando el tráiler de esta película. ¿Cuál? La noche de Halloween. Hace cuarenta años, en la noche de Halloween, Michael Myers mató a tres personas. Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio. He rezado todas las noches para que se fugara. ¿Y por qué has hecho eso? Para poder matarlo. El autobús se ha estrellado. Michael Myers se ha fugado. Volverá a Haddonfield, a su hogar. Tengo que proteger a mi familia. No tenéis ningún sistema de seguridad. Mamá, necesitas ayuda. El mal es real. Hay una razón por la que esta noche debería darnos miedo. Llevo tiempo preparándome para esto. Es peligroso estar en la calle esta noche. ¡Marchaos! ¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Marchaos! ¡Marchaos! Está aquí. Es un asesino. Pero esta noche morirá él. ¡Cocorro! ¡Feliz Halloween, Michael! Y nos vamos rápidamente para que suba a la nave nuestro querido tripulante, Miguel Ángel Plana. Buenas noches. Hola, buenas noches Javier y a todos los navegantes. ¿Qué tal? Bueno, esta película es como esta nave. Es inmensamente longeva, ¿no? Sí, yo, si me permitís, voy a hacer una especie de reflexión antes de llegar al miollo de la cuestión. A veces nos podemos quejar de este tipo de sucesos, pero bueno, yo entiendo que cada generación tiene derecho a disfrutar de su propia versión de Los Tres Mosqueteros o viaja al centro de la Tierra, hablando de cine, claro, ¿no? Porque siempre es mejor leer la novela. Y lo cierto es que cada generación guarda en su memoria esas adaptaciones y las posteriores que vengan nos gustarán más o menos, ¿no? Igual que a los nuevos espectadores que disfruten de esas nuevas versiones, pues a lo mejor si tratas de hacerles disfrutar de las antiguas, pues posiblemente abominen de ellas. Y quiero decir que el fenómeno del remake, las secuelas, es la verdad que es tan antiguo como el cine, ¿no? Y puedo entender que se hagan remakes y que se hagan secuelas, porque ya no hay que olvidar que el cine, aparte de ser un arte, pues también es un negocio, ¿no? Incluso puedo entender las aportaciones novedosas o los otros puntos de vista sobre historias y personajes, ¿no? Pero yo creo que lo que no puedo entender, y me parece que la mayoría de la gente ya tampoco creo que pueda entender, es que más allá de esa maniobra comercial, es que existiría hasta el absurdo, sobre todo en los últimos decenios, todos los ciclos temáticos del cine, este gore de asesinos en serie y asesinos espectrales, etc., ¿no? Porque cuando ya parece que la cosa termina, alguien se saca de la manga una precuela, unos orígenes, un spin-off. Y además, en comparación con lo que llevamos de historia del cine en tan corto periodo de tiempo, pues desde Jason y Viernes 13, pasando por Freddy Krueger y Mestid, Pinkhead, Leatherface, y con Michael Myers y la noche de Halloween, cuyas dos primeras entregas vistas hoy, la verdad es que dejan bastante que desear, tienen muchos fallos de guión, de récord, etc., ¿no? Pero bueno, en su momento cumplió un objetivo que yo creo que básicamente lo que pretendió en su momento John Carpenter, a través sobre todo de esa imagen icónica, de esa máscara tan fría, inexpresiva y sobre todo imparable, ¿no?, como símbolo del mal, es que ese mal podías echar detrás de la puerta de tu misma casa, sobre todo alertando al pueblo americano, ¿no?, cuando estás en tu propio lugar donde te encuentras o te crees que estás a sábado y confiado en esos sitios tan idílicos donde la gente confía en todo el mundo, en los Estados Unidos tienen la llave guardada debajo de la alfombrilla y no pasa nada, pues bueno, pues sí, pasaba, ¿no? Y eso es lo que creo que comercialmente atrajo a gran parte del público, por mimetismo, evidentemente, también al público español. De todas las entradas que ha habido, que creo que, si no me falla la memoria, me parece que eso no ha hecho ya, quizá la que más me ha convencido de todas las historias fue la versión que hizo Rob Zombie, que me parecía novedosa intentar explicar un poquitín el origen o la patología del personaje, o sea, que tenía cierto encanto en ese sentido. Yo creo que es como deberían enfocarse esas nuevas versiones de estos clásicos, entre comillas, del género, ¿no? Yo creo que la nueva versión que se ha hecho de la noche de Halloween, me parece, podéis poner pititos de tacos, porque me parece una soberana estupidez, es decir, y encima además con un final por créditos que incluso amenaza secuela. Y cuando, ¿ya te crees que la cosa, se sacan de la manga un H20 o una Halloween Resurrection, donde vuelve a salir el personaje de Jimmy Lee Curtis, que además la matan, y ahora sale una versión nueva en la que dicen, olvidaros de todo lo que habéis visto desde la segunda película hasta la octava, incluso la de Rob Zombie. Vamos a hacer un nuevo comienzo y esto tiene que enlazar con el final de la primera parte. O sea, es que toda esta maniobra, además encima de que la película, para mí francamente, es muy mala, es más de lo mismo, es que la maniobra para intentar venderla me parece totalmente incompensible. Y además creo que de todas las, para mí personalmente, de todas las sagas de este tipo de personajes, la de la noche de Halloween, salvo las dos primeras películas, es la que menos me ha gustado de todas. Freddy Krueger, hay algunas cositas que se salvan, Viernes 3 incluso, la primera estaba bastante bien. La matanza de Texas, las tres primeras tampoco estaban nada mal, pero es que la noche de Halloween, la verdad es que no, es algo que no sé cuál es la razón o a qué obedece el éxito que tiene, ¿no? Esa atracción del mal que encarna esa máscara posiblemente, pero la verdad es que ni siquiera el intento que hicieron posteriormente en algunas de las entregas de enlazar con la mitología celta, el tema de la noche de Halloween, con la resurrección de Michael Myers, etc. No había tampoco por dónde cogerla. Yo francamente no recomiendo la película. Esta nueva versión de la noche de Halloween no la recomiendo para nada. Muy bien. Pues nada, ahí tenemos la crítica, como siempre, de Miguel Ángel Plana, que si no me equivoco la semana que viene no estará, pero sí tendremos alguna información. Sí, no, posiblemente sí que pueda estar, porque al final te dije que me iba a ir al Magic, al Hospitalet, y voy a ir el sábado y el domingo, que es cuando tengo yo las conferencias. Entonces el viernes posiblemente sí que estaré disponible. Estupendo. Disfrutaremos de Miguel Ángel Plana otra vez. Venga, buenas noches, un buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Vamos a ir ahora con expresiones, y vamos a ser muy concisos. Lo digo porque el tiempo nos apremia, ¿no? Es una frase de Ricky Meiji. Dice, las estrellas son las cicatrices del universo. Hay otra frase más, en este caso de Cervantes, que dijo, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Y la tercera frase de hoy es de Ray Bradbury, que se expresó así, somos una imposibilidad en un universo imposible. Y ahora, creo que presten atención, sobre todo los que nos están viendo a través de esta emisión de Facebook Live, porque vamos a emitir algo a través de las imágenes. Si mi compañero me dice que sí, pues estén atentos, me dice que sí, y están viendo enseguida lo que son esos objetos, porque tiene un poquito de demora la imagen, esos objetos que tenemos, que es parte de esa factoría de la nave del misterio. Son, o es la creación de nuestros compañeros, comandados sobre todo por Marcos Nicieza, que nos está haciendo este tipo de, repito, objetos, para que nuestros oyentes, nuestros viajeros, sean de donde sean, se hagan con esas piezas, si es de su interés. Ahí aparecerá el famoso extraterrestre, con el logotipo en la mano, hay unos imanes, creo que todavía no se está emitiendo, me dicen que sí, hay, repito, unos imanes, hay también unos llaveros, hay cositas muy interesantes, para que las puedan ver nuestros oyentes, y después también, pues, que se puedan hacer con ellas, si están interesados. Bien, a través de nuestro correo electrónico, programaotrosmundos.com, repito, programaotrosmundos.com, después también, en otra ocasión, daremos otro correo más, para, si hace falta, ponerse en contacto directamente con nuestros compañeros de esa sala de factoría. ¿De acuerdo? Ahí está, he visto el famoso Moai, de la isla de Pascua, hay escritura de Glossel, extraterrestre que hemos bautizado como el viajero, una pieza de 15 centímetros, los imanes, con esa cabeza de un gris, otro extraterrestre, estamos viendo por aquí la imagen, también pintado o sin pintar, ese gris, lo pueden adquirir de esta forma, bueno, ahí de todo, y más creación, o más se está creando, y sobre todo, que también queremos que vosotros, nos digáis, qué os gustaría tener, para crear nuestra factoría, pueda crear, lo que vosotros estáis solicitando, por tanto, bueno, estaremos atentos, no obstante, repito, programa otros mundos, arroba, gemel.com, para aquellos que estéis interesados, en haceros, con estas figuras, y también, bueno, algo importante, ya sabéis, que el día 13 de diciembre, y lo tengo aquí, el día 13 de diciembre, no sé si lo verá la cámara, creo que sí, enseguida saldrá, 13 de diciembre, tenemos, esta esperada, ruta, porque ya saben, que este programa, realiza rutas, en la ciudad de Murcia, por eso se llaman, los otros mundos de Murcia, y esta concretamente, será, la ruta del crimen, que era la última ruta, que estaba por terminarse, ya se ha terminado, los compañeros, en este caso, universidad, David Morillas, el decano de la facultad de derecho, de la ciudad, universidad de Murcia, también Alberto Pintado, doctor en criminología, Samuel Rodríguez, también el secretario de la facultad, de la ciudad de la facultad, Ángel Covacho, serán los encargados, y también con un servidor, de llevar, a todos aquellos interesados, para conocer, esa ruta del crimen, en la ciudad de Murcia, aquellos que lo deseen, pueden hacer dos cosas, o utilizar un número para whatsapp, que es, 601-22-19-65, o también utilizar, ese correo, que he dado anteriormente, programa otros mundos, es todo junto, programa otros mundos, arroba, gmail, punto com, pero también hay más, no solamente la ruta del crimen, tenemos, todas las rutas, a disposición, ruta de leyendas, ruta misteriosa, ruta de investigación paranormal, ruta catedral, histórica, inquisición, por supuesto, con Fermín Mayorga, bueno, tenemos un equipo, excelente, el cronista de la ciudad, Antonio Botías, a Fermín Mayorga, como han escuchado esta noche, que es el encargado, de la ruta de la Inquisición, y también está, Mercedes García Velasco, que conjuntamente, hacemos esa ruta, con un servidor, ruta misteriosa, y también, por supuesto, el grupo GIA, con el que tendremos, una ruta, que sería, ir a un lugar, para realizar, una investigación, desplegando, todos los aparatos, recuerden, 601-22-19-65, o bien a través del correo, programa otros mundos, arroba gmail, punto com. Y nos vamos en busca, de nuestro querido, Harry Marcus, Harry buenas noches, lo tenemos, Harry buenas noches, recuerdo, de Ray Bradbury, uno de mis autores favoritos, y en cuanto a lo que decía, Cervantes, sobre que, que nos está esperando, alguna frase, que nos dé sentido, en algún vivo, pues yo añadiría, que son muchas frases, no solamente una, pero bueno, vamos, con lo nuestro, vamos con ello, pues, hay, un fenómeno, social, y cultural, llamado, exotismo, que consiste, en la sobrevaloración, de lo extranjero, principalmente, en lo que se refiere, a las ideas, doctrinas, y tendencias, ajenas, a las habituales, del entorno propio, el famoso dicho, de que nadie, es profeta, en su tierra, puede, considerarse, como una, de tantas manifestaciones, del exotismo, de cierta manera, viene a ser, todo lo contrario, a la xenofobia, si bien, esta, se enfoca, principalmente, en las personas, extranjeras, al margen, del factor cultural, el yoga, el zen, el reiki, el seng shui, el minimalismo ambiental, la ikebana, el tai chi, las artes marciales, y otros derivados, del hinduismo, y budismo oriental, se expanden, con creciente éxito, en Europa, y América, gracias, en gran parte, al exotismo, así, proliferan, las diversas modalidades, y disciplinas, en muchos centros, monasterios, y enclaves, además, de la copiosa bibliografía, cuyas muestras, y fragmentos, analizamos, y comentamos, en el reducido espacio, asignado aquí, aunque, este formato, nunca es suficiente, para profundizar, ni agotar, de manera exhaustiva, ninguno, de los temas, abordados, puede servir, al menos, para despertar, el interés, de algunos buscadores, de algunos buscadores, el exotismo, también, se manifiesta, en el oriente, por supuesto, donde, hay muchos, que menos valoran, y hasta desprecian, sus propias tradiciones, especialmente, entre el grueso, de sus poblaciones, de escaso nivel, nivel educativo, cuando un europeo, o americano, por ejemplo, que sea entusiasta, de las filosofías, y místicas orientales, visita China, Vietnam, Japón, o Tíbet, suele extrañarse, al percibir, cierta indiferencia, o desafecto, entre los lugareños, y, no les resulta fácil, encontrar maestros, y gurús, para ampliar, sus conocimientos, justo, en el ambiente, donde está, el origen geográfico, de las disciplinas, que admira, les ocurre, actualmente, a muchos turistas, que provienen, de California, California, especialmente, donde florecen, hoy, tantos enclaves, espirituales, con abundancia, de guías, y maestros, parece, que la inclinación, a sobrevalorarlo, foráneo, e infravalorar, lo propio, es, una característica, humana, universal, el exotismo, es una ilusión, un espejismo, y un cántico, de sirenas lejanas, que nos puede, extraviar, en un laberinto, sin salida, conviene, tener en cuenta, que tampoco, en oriente, vale, todo lo que brilla, también, allí, se han dado, y se dan, aberraciones, debidas, a retorcidas, o malas, interpretaciones, por ejemplo, esa secta, budista, que se, oponía, radicalmente, a toda clase, de reproducción, biológica, sus adeptos, declaraban, que quien, engendra, un hijo, se convierte, en asesino, diferido, porque pone, en el mundo, una nueva criatura, condenada, a morir, por enfermedad, accidente, o vejez, ignoro, si aún existe, esta secta, de la que tuve, noticias, hace más de 30 años, así pues, recordemos, que también, la denominada, luz del oriente, tiene sus sombras, como se dice, por aquí, en todas partes, se cuecen abas, en fin, para evitar, la seducción, del exotismo, es necesario, separar, el grano, de la paja, y ser muy selectivos, buscando siempre, el lado luminoso, en medio, de las tinieblas, dogmáticas, y doctrinales, tanto en oriente, como en occidente, que la luz, ilumine, vuestras mentes, la paz, inunde vuestros corazones, y la serenidad, alerta, acompañe vuestros pasos, en todos los caminos, elegidos, o determinados, por la constelación, kármica, y el destino, buenas noches, fuerte abrazo, como siempre, Harry, muy buenas noches, ahí dejamos, a Harry Marcus, y, bueno, tendremos, el siguiente, episodio, el siguiente programa, hablándonos, ya saben, alternando, filosofía mística oriental, palabras con Harry, y ahora, como, ya vamos, muy mal de tiempo, pues, prácticamente, quiero enviar, en este caso, más que enviar, nos envía él, para todos nuestros viajeros, es Jorge Sánchez, que nos dice, que estaba escuchando el programa, y que, un abrazo para todos, por tanto, eso hacemos. También hay otros oyentes, como, Lechea, Alan, estoy viéndolo por aquí, Jordi Gómez, que dice, muchas gracias, comandante Javier, y a todos los tripulantes y viajeros, de la nave del misterio de otros mundos, mira, Laura Martínez, dice, por cierto, gran interpretación también de María, vaya tan de naceis, ah, y en la peli, el fantasma de la ópera, hay una escena preciosa, en un precioso cementerio, bueno, también nos dice, Mau Fresquito, muchas gracias, cada día mejor, sois cojonudos, saludos cordiales, no podemos decir ahora, no hay problema, y bueno, sigue diciendo también por aquí, Laura, fantástico programa, fantásticos todos, los tripulantes, ya lo he dicho alguna vez, sé, un caso de ECM impactante, porque nunca he escuchado nada parecido, un abrazo al comandante, tripulantes y viajeros, bueno, y hay más mensajes, en este caso de Antonio Gómez, ¿qué más tenemos por aquí?, Elena, también tenemos, Valenti, Albert, Paul Zeppelin, Marcelo, bueno, y más y más oyentes, que a ver si nos da tiempo en otra ocasión, y vamos presentando todo lo que nos llega, aunque prácticamente será imposible, alguna parte, o vamos intentando no seleccionar, pero vamos tomando nota de ese buzón del oyente, que nos llega a través de nuestras vías de contacto, Otros mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio, Cuaderno de bitácora de la nave del misterio, en rumbo hacia otros mundos, fecha 23, 11, 20, 18. Cierto es que hemos tenido un programa hoy, diferente, ¿no?, colmado, primeramente de tensión, con un debate, después también, dirigiéndonos, hacia ese lugar, hacia un cementerio, en el que el misterio está presente, en el que esa parte tétrica, nos sobrecoge, nos envuelve, sí, un programa variado, de mundos y de historias, como también hemos tenido la suerte, de conocer, esa fábula medieval, contada, por un excelente amigo y compañero, de viaje, por supuesto que sí, Daniel Tornel, donde también, esos hechos cercanos de la historia, han estado presentes, porque, gracias a, un tripulante tan, magnífico como Fermín Mayorga, es el que, nos cuenta, esta historia, como dice él, que jamás ha sido contada, sea como fuere, la verdad es que, yo personalmente, he disfrutado muchísimo, como también, con las noticias, donde, José María García Bautista, Raúl Núñez, Claudio Madrid, María de Barreiro, José Antonio Guijarro, nos han llevado, por el mundo de la actualidad, conociendo, lo que tiene que ver, con el misterio, la ciencia, lo desconocido, esos asuntos maravillosos, que han estado ahí, el santo grial, como antes decía, un debate, entre el mito, y la historia, con Carlos Taranilla, y Sergio Solsona, también, ese cementerio, de los ahogados, donde el grupo Gía, y Paco Torres, nos han hecho conocer, en directo, en este momento, a estas horas, conociendo, esas tumbas de niños, e incluso, poniendo, el oído muy a punto, para ver si algunas voces, se colaban, en nuestra emisión, y agenda, por supuesto, con, compañeros maravillosos, como Miguel Ángel Plana, que nos ha hablado, de cine, o Harry Marcus, con filosofía, y místico oriental, y también, esos mundos, como en este caso, expresiones, factoría, eventos, buzón del oyente, sin duda, un placer, un placer, ver como esta nave, se desplaza, contemplar, que esos otros mundos, se acercan, cada vez, mucho más, a nosotros, a nosotros, otros mundos, un viaje más allá, de los confines, de lo conocido, que esos mundos, 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 Gracias. Gracias. Gracias.